...medalla de oro, el campeonato, en este caso el tricampeonato para la sección mexicana, ya desde Harvard. Así es, y bueno, pues ahí está precisamente el coach Javier Aguirre, hablando con los equipos especiales. Y bueno, pues México con una gran responsabilidad. El destino está en sus manos. Si ganan, pues serán los tricampeones del mundo en este torneo que organiza la FISO. Me parece que no debería tener ningún problema, sobre todo después de haber derrotado a Estados Unidos. Efectivamente, creo que en el aspecto técnico, como bien lo mencionas, no habrá ningún problema. Estarán bien concentrados, conocen ya sus asignaciones. No creo que exista problema alguno desde ese caso. También es difícil desde el punto de vista emocional, anímico, psicológico y a veces físico también, mantener durante dos juegos y con tan poco lapso de descanso el nivel que mostrará. De acuerdo, y bueno, pues ya será entonces momento para que pueda arrancar esta gran fiesta, que México tenga el balón por primera ocasión en el partido. Los japoneses harán la patada de salida. Ahí está entonces el equipo nipón para llevar a cabo el kick-off. Y ahí prácticamente ya dando las indicaciones. Todo listo para que venga la patada de salida. El balón cargado hacia el lado derecho para que venga la patada de salida. Así que listos, derecha, izquierda. Vámonos con todo en este último partido del Mundial Universitario. Y el balón que abandona el terreno de juego. Así que México pues tendrá buena posición de terreno. No es la mejor forma de iniciar para el equipo nipón. Obviamente estaban tratando de alejarse de los regresadores. Y a los campeones y la intentación de todo esto. Se hacía a lo largo de todo el campeonato, obviamente. Pero parece que la decisión de cuartelar no es posible. Así es. Y bueno, pues ahí precisamente es donde están ya preparados. Y gracias a la gente que nos manda sus mensajes. Y dice Carlos Martínez, ya me desvelé. Así que vamos por la corona. Ah, no, ya está. Sí, oye, pero me... Espero que la corona del campeonato no vaya a ir por otras. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para México. Ahí está Alex García en los controles. Se entregó el balón. Una carrera de un par de yardas. Llevando el ovoide ahora. Ahí está Fernando Mejía por parte de la selección mexicana. Alex García aquí por ciento fue nombrado el MVP del juego de la revista. Así es. Tuvo un partidazo. Y que la verdad pues dejó claro que el ataque terrestre y la capacidad que tiene él para llevar el ovoide. Pues fue fundamental. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Hacia el lado izquierdo. Cuando viene el pase es incompleto. Buscaba a Emilio Fernández. Así que es incompleto. Tercer oportunidad y 8 por avanzar. Se sorprendió un poquito a Alejandro cuando Rolando a su izquierda. El rusher de ese lado ya estaba muy cerca de él. Y me parece que eso precipitó el ritmo con el que quería realizar el pase. Así es. Y bueno, pues si tienen algún comentario, si todo está en orden, díganos. Ahí nos habían comentado que estaba fallando un poquito el tema de la red o la conectividad. Y bueno, pues ahora checamos esto. Cuando viene la oportunidad en tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar para el equipo mexicano. Buscando receptor. Viene con el envío. El pase que es completo, pero no va a ser suficiente para la marca el primer y 10. Desarrollaba en la escena y el equipo mexicano. Me parece que el timing está un poquito fuera en ese momento. El pase debe haber salido un poquito antes de las manos del Borbán. No sucedió así. Así que el equipo mexicano enfrentaba la primera y cuarta oportunidad del encuentro de esta primera ofensiva. Y hasta el equipo especial de despeje tomando el campo para realizar los honores. El centro es bueno. El ritmo es bueno. Ahí va la patada del equipo mexicano. Alta. Mucho tiempo arriba. Extraordinario trabajo por parte de los equipos especiales. Los Gunners, que son los primeros en llegar normalmente hasta el fielder del otro equipo. Y Japón tendrá lo que será su primera ofensiva en este duelo final. Que da Colofón. Que da Cerrojo. Al campeonato mundial universitario desde Harbin, China. La universidad de comercio de Harbin, China. Vendrá entonces el ataque por parte de los nipones cuando van a ir al aire. Viene con el envío. El pase es completo. ¡Pum! Fuerte contacto. Ahí estaba la defensiva. Se queda con el ovoide. Pero al final la defensiva logró hacer un duro, duro contacto. Sobre el receptor. Y de esta manera, bueno, pues ahí sale un poquito golpeado. Este número 81, Shinja Kotsusa. Este receptor que viene de la universidad de Jose. Y en los controles, Tepey, Shibasaki. Pone hombre en movimiento hacia el lado izquierdo. Buscando receptor. Viene con el envío. El pase es incompleto. Me daba la impresión, ya no sé cómo lo viste tú, que su técnica de lanzar avienta el balón. No lanza. Y fíjate que a esto nos referimos cuando hablamos del timing y del ritmo, que no son lo mismo, pero este tipo de factores. Es decir, el drop back, los pasos que toma para atrás el core back para llegar al punto establecido a lanzar el pase. Creo que está apresurando su juego de pies porque no está bien plantado y que está lanzando el balón un poquito antes de lo debido. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar para los nipones. Apenas arrancando este partido, saludamos a toda la gente que nos sintoniza. Cuando viene el envío, el pase es completo. Otra buena recepción. Aunque la defensiva golpeando. Ahora se queda el ovoide Ken Hiroyoshi. Este receptor que viene de la universidad de Ritzumeikan. Muy buena atrapada. Por cierto, Arturo, la verdad es que viejos conocidos. Evidentemente no son los mismos jugadores que se han enfrentado ya en muchas ocasiones. Pero me atrevería a pensar que dentro de los certámenes internacionales, México y Japón es de los juegos que más ha ocurrido. Así es. Será primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Van por tierra ahora entregando hacia el lado derecho una ganancia de 4 yardas por parte de Japón. Me da la impresión que el que llevaba el ovoide era el número 32, Nanato Nishimura. Corredor también de la universidad de Ritzumeikan. Y obviamente Japón desarrollando su juego, estableciendo el ataque terrestre. Es evidente que ellos conocen del resultado de México contra Estados Unidos. Que Estados Unidos obtuvo una victoria holgada ante ellos. Pero bueno, vienen a hacer su mejor esfuerzo y vienen a tratar de abollarle la corona al equipo mexicano. Así es. Cuando van a ir al aire, el pase que es completo. Ahí está el zurdo conectando con Yoshiki Sato. Y México le están moviendo el balón fácilmente, Ian. Eso era precisamente a lo que nos referíamos con el timing. Es el momento exacto donde el balón debe dejar las manos del quarterback para que en el rompimiento de la ruta el receptor se encuentre descubierto. Bueno, pues ahora metidos en ciertos aprietos. El equipo mexicano que ha contactado ya en un par de ocasiones a los receptores de manera fuerte. Sin embargo, no están funcionando para frenar el ataque japonés en esta primera serie ofensiva. Vienen con la jet sweep, se resbala el receptor. Y bueno, pues ahí está Shinya Kotsusa con esta jugada. La segunda importante en el drive para conseguir un primer y diez anteriormente. Y fíjate que no habíamos visto muchas veces esta jugada de jet sweep con el equipo japonés. Me parece que es quizás la tercera vez en todo el torneo que la sacan. Y obviamente el equipo mexicano que si bien la escauteó, no está en las tendencias del equipo japonés. Bueno, pues será segunda oportunidad y unas tres yardas por avanzar. Vamos a observar, ahora tienen gemelos del lado derecho. Buscan hacia ese lado el cambio del coreback. El pase es completo. Tienen otro primer y diez. Ya está Rintaro Majima como coreback. Y pues ahí están, ¿eh? Caminando sin problemas. Ese es el timing de que hablábamos. Me parece que el coreback empezó un poco temeroso quizás. De cometer algún error, de sufrir la presión del ataque mexicano. Que a mi gusto ha sido la mejor defensiva del torneo. La verdad es que independientemente del gran trabajo de los equipos especiales y de la ofensiva. Ha sido la defensiva la que ha establecido el dominio mexicano en la mayoría de sus encuentros. Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto tienen primera oportunidad. Diez por avanzar. Hacia atrás. El envío profundo. Buscando las diagonales. Ese es incompleto. El pase de Rintaro Majima. Que ahora quedó largo. Buscando a Tsubasa Burenan. Fíjense compañeros, amigos. Cada vez que el coreback no tiene sus pies bien plantados. Que no gira su cadera. Que no acompaña los hombros hacia donde va a lanzar. El pase sale totalmente descompuesto. Parece mentira que cuestiones o detalles técnicos tan pequeños afectan. Pero bueno, ya vieron que mal salió ese pase cuando no tiene sus pies bien puestos en el terreno. Bueno, pues vamos a ver. Segunda oportunidad. Diez por avanzar. Otra vez al aire. El pase es completo. Y además hay un pañuelo. Qué diferencia de pase, ¿no? Sí, ahora regresó Tepeche Ibasaki. Para encontrar al receptor. Su pasa Burenan. Pero me parece que la indicación del pañuelo va a ser en contra de México, ¿eh? Sí, por la zona. Es difícil que en ese momento y que el back judge mande un pañuelo en contra de un receptor que está buscando la posesión del balón en el aire. No significa que sea efectivamente castigo mexicano. Pero como bien lo mencionas, me parece lo más común. Ya están hablando de un uso ilegal de las manos. Y con mayor razón me parecería que sería en contra del equipo mexicano. Bueno, pues vamos a ver entonces. Por lo pronto van a ir ahí al ataque. Y México le están moviendo el balón. Algo que prácticamente ni siquiera Estados Unidos pudo hacer desde un inicio. Cuando ahí están las infracciones le pegaron además al pasador. Así que pues vendrá la segunda oportunidad. Pero México necesita meterse en el juego, ¿eh? Este, oye, fueron dos castigos de México por uno de Japón. Efectivamente el más, el que más nos llama la atención es ese faul personal en contra del pateador. Pero bueno, le salió gratis a México porque anulan la jugada. Vendrá nuevamente segunda oportunidad. Así es. Y bueno, pues por lo pronto el equipo de México sufriendo en este arranque, en este inicio del partido. Segundo down, 10 yardas por avanzar. Que han estado rotando los corebacks hasta el momento en lo que hemos visto en esta primera serie por parte de Japón. Entre este hombre que es Depey Shibasaki y también Rintaro Majima. Hacia atrás. El envío, el pase. Y es incompleto. Cerca de ser interceptado hay otro pañuelo. Y ahora me parece que va a ser en contra de Rodrigo Jiménez. Es que veíamos al inicio del partido en la entrevista que tuvimos a través de Máximo Vance. Sí, la verdad es que me parece que hay mucho contacto por parte de Rodrigo. Recuerden que una vez que el balón suelta o sale de las manos del coreback, no puede seguir existiendo contacto entre ellos. Bueno, pues ahí está la indicación por parte de Villemonier. Es un holding en contra de la defensiva. Así que es primero y diez automático que ya están amenazando los nipones. Están dentro de la zona roja. Y más allá de lo efectivo que ha sido esta primera ofensiva por parte de Japón, Arturo, el tiempo que han consumido. Porque en el papel México es un rival superior a Japón y por lo tanto no solo acortas el juego, reduces las posesiones. Y con ello la posibilidad de que México pueda obtener puntos. Bueno, pues será entonces la primera oportunidad y diez por avanzar. En formación cerrada por parte de Japón en escopeta. Viene la trampa, la reversible. ¿Quién tiene el balón? Es el receptor. El pase que es completo. Touchdown. No, al final lo perdió. Buen trabajo de Rodrigo Jiménez para evitar que se quedara el oboe de Tsubasa Burenan. Pero hoy apretado y sobre todo, ya me preocupa. Japón está sacando lo que no había hecho en este y el mundial anterior. Ya no tiene nada que perder. Hoy extraordinaria jugada de Rodrigo, especialmente la concentración. Una vez que el balón toca las manos del equipo japonés, no se desespera, no pierde la cabeza. Y busca arrebatar el balón, busca soltarlo o despegarlo de las manos del japonés. Siendo obviamente exitoso en este intento. Bueno, pues a ver, a ver qué es lo que sucede. Porque México está sufriendo en esta primera serie ofensiva de Japón. Van por tierra, rompe la tacleada, sigue todavía. ¡Pum! ¡Fuerte el contacto! Sin embargo, están haciendo daño. Insisto, ahí estaba la tacleada por parte de Jorge Zámano de los Borregos México. Sí, qué buena tacleada. La verdad es que por eso el cutback generalmente no se hace hacia adentro, por un lado. Y por otro lado, en estas ofensivas de zona, lo que se le enseña a los corredores es la técnica de one cut and go. Una vez que tú plantas el pie y giras hacia la anotación, upfield, que giras tus hombros, se te enseña a ya no volver a cortar hacia adentro por la razón que acabamos de observar. Sí, ahí hacía un buen movimiento. Y cuando trata de regresar justamente ahí, ni siquiera lo vio. Claro, porque en una jugada de zona la percepción viene de adentro hacia afuera. Vienen tratando de alcanzarte. Bueno, pues ahí están de nueva cuenta los nipones, ahora complicándose un poquitín. Será cuarta oportunidad y van a intentar un gol de campo. Así que le está saliendo barato esta serie a México. Les movieron muy bien el balón. No sé qué tan preocupante puede hacer esto a lo largo del partido, porque México se quedó con tres y fuera a la ofensiva, mientras que Japón está moviendo el ovoide. En caso de una derrota, México no puede permitir más de seis puntos. Cuando viene el intento de gol de campo, el cual es bueno. Sí, ahí están consiguiendo. Así que abren el marcador los japoneses. Tres por cero. Es decir, podrían permitir perder seis por cero. Y todavía estarían empatados con Estados Unidos en cuanto a el récord de ganados y perdidos. Y también de los puntos permitidos, aquí Japón estaría en una situación en contra de ellos en cuanto a esta estadística. Sí, obviamente el marcador, el puntaje que recibió en contra Japón tras su juego contra Estados Unidos es lo que no le está beneficiando. Me parece que simplemente es un poquito de desconcentración, Arturo, por parte del equipo mexicano. Habíamos mencionado que es muy difícil en cualquier nivel, en cualquier competencia, mantener no solo la concentración, sino el nivel de energía que es requerido para este tipo de juegos. Hay que recordar que tuvieron un poquito más de 48 horas de descanso después de enfrentar, obviamente, al rival más difícil del certamen. Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto vendrá la patada de salida. Y gracias a la gente que se ha reportado con nosotros en esta transmisión. Van por tierra, viene el regreso. Bueno, buen trabajo, cruzando la yarda, 40 hasta la 43. Así que desde ahí vendrá el equipo mexicano con lo que será su segunda serie ofensiva. El regreso por parte de Sebastián Olvera. Y lo que hablábamos después del primer kickoff de Japón que abandonó la línea lateral y fue castigado, obviamente, el equipo nipón. Decíamos que Japón está consciente de la peligrosidad de los fielders de los regresadores mexicanos. Y me parece que lo idóneo para ellos sería empezar a patear estas patadas denominadas squib kick. Los roletazos, ¿no? Los balones que vienen cortos y botando para que el fielder pierda tiempo al tratar de recuperar. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace la ofensiva. Viene el pase que queda atrás. Es incompleto. Y se llevó un fuerte golpe por ahí el receptor que era Leo Magallanes. Sí, bueno, el balón no fue el más indicado. Esos balones generalmente tienen que estar dirigidos hacia la parte externa del campo para evitar precisamente lo que vimos. Que el profundo tenga cualquier oportunidad de llevárselo. Será segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar. Tienen cuatro receptores abiertos. Dos de cada lado. Alejandro García en pisto. El busca receptor hacia el lado izquierdo. El pase es completo. Fue el trabajo Ricardo Sainz con la recepción. Ya están en la 40 de territorio enemigo. Ricardo Sainz que lo habíamos visto al inicio del torneo. No prácticamente contra los Estados Unidos. Y ahora una muy buena atrapada. Oye, los contactos están fuertes, Arturo. En este inicio del juego me parece que ambos equipos se están midiendo. Se están tratando de calar a golpes. Y bueno, obviamente Japón haciendo su juego intentando dar la sorpresa. Así es. Cuando vamos a ver, viene primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Viene con el envío profundo. El pase que es interceptado. Se está quedando con el Ovoi de Japón. Ahí apareció Ryo Tarao. Y de esta manera están terminando con esta serie ofensiva por parte de México. Tres y fuera. Y ahora un pase interceptado. Fíjate que a pesar del resultado, obviamente el pase no fue idóneo. Pero la decisión me parece la correcta. Cada vez que tienes uno a uno con tu receptor en el lado exterior del campo. Contra un profundo. Debes de tomarlo. Uno a uno significa voy por él. Me parece que la decisión de Alejandro es precisa, es correcta. Debió de haber puesto quizás ahora un poquitito más afuera. En la proverbial red line. Lo que llamamos red line. Es esa línea imaginaria que se encuentra como a siete yardas de la banda. Y que es la que los receptores deben de proteger para darle espacio a su coreback sin llegar a la banda. Aunque tienen una situación complicadísima los nipones. Y ahí está la defensiva frenando. Prácticamente en la línea de golpeo. Y aprovechando que está ahí con Francisco Espinosa. La pacura por parte de la selección mexicana. Es el tackle en nariz. Precisamente que además con sus más de 140 kilos. Pues es uno de los anclas de la defensiva. Junto con el número 99. David Casarubias. Vendrá segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar. Ahí aparece Rintaro Majima en los controles. Majima cambiando las señales. Muchas gracias a la gente que nos hace llegar sus comentarios. Cuando viene con la pichada hacia el lado derecho. Tratando de taclear allá atrás. Y va a alcanzar ahí. A salir de la zona final. Prácticamente en la yarda uno. Así que será ahora tercera y once. Qué complicado para Japón. Hay muy mala decisión. Evidentemente están tratando de sorprender al equipo mexicano. Pero es una jugada de muy lento desarrollo. Cuando estás en esa zona. Tienes que correr totalmente vertical. Quizás algún engañito. Pero muy corto. Algún misdirection. Pero correr lateralmente. Contra la mejor defensa del torneo. No es muy recomendable. Menos en la yarda uno. Así es. Y bueno pues. Vamos a ver. Será tercera oportunidad. Once yardas por avanzar. Colocando cuatro receptores abiertos. Hacia atrás. El quarterback. Viene con el envío. El pase. Que es completo. Buena recepción. Shibasaki. Encontrando a otro receptor. Era Takuya Inoue. Han dado una gran rotación en cuanto a los receptores. E Ian. Me parece que. Por ahí Rodrigo Jiménez. No lo está haciendo nada bien en este partido. Y fíjate que inmediatamente el jugador japonés. Después de la recepción. Pide su cambio. Lleva el brazo derecho. Sin movimiento. Sin ejercer ningún tipo de estrés. Creo que salió lastimado fuertemente después de eso. Así es. Pero me llama la atención. Que justamente uno de los mejores muchachos dentro de la selección mexicana. En el caso de Rodrigo Jiménez. En el partido ante los Estados Unidos. Está sufriendo. En esta tarde. Cuando viene el envío. El pase que es incompleto. Cerca de llevar solo el receptor. Y mira también la rotación. Ahora aparece Haruka Karasuyama. Otro receptor. De los tantos que han tenido. Me parece que ya le han lanzado a más de seis receptores. Y tan temprano en el partido. Eso habla de la profundidad que tienen en el depth chart. A mí lo que se me hace raro es que la defensiva mexicana. Que logró imponer tanta presión contra el resto de las elecciones. En este momento. No esté ejerciendo la presión necesaria o suficiente sobre el corebar japonés. Bueno pues será segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar. Van por tierra ahí. Ahí buscando el espacio un poco complicado para el ataque terrestre de Japón. Anato Nishimura era quien llevaba el ovoide. Y no se ha distinguido. Precisamente el ataque terrestre. Ni tanto con Estados Unidos y con México. Hasta el momento. En tener tanta efectividad. Y por eso. Han. Se han visto obligados a lanzar mucho más. Y llama la atención la rotación. Los cambios constantes por parte del corebar. Que otra vez está de vuelta Shibasaki. Y como bien mencionas también del cuerpo de receptores. Eso los mantiene un poquito más frescos. Habían. Empezado con un ritmo un poquito más vertiginoso. Al inicio del primer cuarto. Bueno pues. Tienen trips del lado derecho. Busca receptor. Colapsa la bolsa de protecciones. Detenido atrás. Importante la captura. Era tercer down. Y de esta manera van a tener que entregar el ovoide. Esto es precisamente lo que estábamos esperando ver del equipo mexicano. Así es como trataron el resto de las elecciones del torneo. Cuando nuevamente hay un jugador lastimado de Japón. Esperemos que pronto se recupere y continúe en el juego. Hay que recordar que estos jugadores han tenido mucha acción los últimos 10, 11 días de este certamen. Y que generalmente digo que las lesiones pueden ser fortuitas. Puede ser la primera jugada del torneo o en la última. Evidentemente el desgaste físico es lo que te va lesionando en este tipo de torneos. Así es y bueno pues ahí va poco a poco saliendo del terreno de juego. Suichiro Kurita. Uno de los lineeros ofensivos que viene de la Universidad de Josei. Este muchacho que pesa 114 kilos y mide 1.83. Una línea ofensiva pesada pero no tan alta. La que tiene el conjunto Nippon. Y de hecho aunque México es físicamente uno de los equipos más impresionantes. Evidentemente junto a Estados Unidos. Pero la relación peso, altura, velocidad del equipo mexicano es impresionante. Me impresiona saber. Fíjate el promedio de México es tan solo 94 kilos con 61 kilogramos. Y la estatura es de 1.83 que para que se den una idea 1.83 serían 6 pies y 3 cuartos de pulgar. Realmente no es muy grande. Lo que pasa es que comparado a las otras selecciones México se encuentra mucho mejor atléticamente. Así es. Bueno pues ahí está el falso arranque. Y vendrá otra vez la cuarta oportunidad por parte de Japón. Así que aquí no les van a permitir absolutamente nada en cuanto a los castigos oficiales. En cualquier otro de los rivales como China o incluso Corea. Pues no hubiesen marcado la infracción. Aquí viene con la patada de espeje que tiene una buena distancia. Viene el regreso desde la 36 por parte de México en la 39. Por ahí un contacto al final. Pero nada que marcar de lo que se quejaba Sebastián Olvera. Y no dejen a media sus estudios. Continúen avanzando en la Universidad del Conde con una de las 5 mejores plataformas en línea. Les ofrece una ventana a tu salón de clases donde estés con cualquier dispositivo móvil. Inscríbete ya a udconde.com. Así que... Muchísimas gracias a la Universidad del Conde. Así es. Presentes en este campeonato mundial universitario. De Harbin 2018. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para México. Su tercera serie ofensiva del partido. Van a ir por tierra. Tiene la carrera por parte de Correa. Se quita un hombre. Busca todavía. Sin embargo va a ser detenido atrás. Va a perder muchísimas yardas. Gran trabajo de la defensiva. Me parece que Correa se precipitó en esta jugada. Bueno y hablábamos. Incluso en las entrevistas previas al primer encuentro. Bueno al encuentro del día de hoy. El equipo mexicano resaltaba la velocidad y la atleticidad del equipo japonés. Claro que bueno debes de intentar lo que está entre el game plan. Pero tampoco me encanta la idea de correr lateralmente contra una defensiva cuya única virtud en relación a México es la velocidad. Segunda oportunidad en escopeta. Ahí está el coreback. García busca receptor. Tiene tiempo. Busca ir por piernas. Lo hace de alguna manera. Pero vean la defensiva. Ahí estaban 3, 4, 5 defensivos por parte de Japón. Vuelan un pañuelo al final de la jugada y ayudan ahí a levantar a Alejandro García. Pero hay que esperar la indicación. No sé si sea un favor personal. Muy disciplinada la defensiva de Japón. Bajaron, hicieron el breakdown. No se desesperaron. No se le tiraron a las piernas. No quisieron golpearlo. Lo esperaron. Al fin y al cabo el ofensivo siempre es quien tendrá que atravesar al defensivo. Y no viceversa. Bueno pues vamos a ver la indicación por parte de Bile Monier. Es un favor personal. Pero es en contra de México. Ya en bola muerta. Así que será tercera oportunidad. Y van a ir todavía más hacia atrás. Son muchísimas yardas para el primero y 10. Bueno pues vaya error. Son prácticamente 30 yardas por avanzar para el equipo mexicano. Y te dejan una posición no muy buena en caso de no conseguir el primero y 10. Y tener que despejar el ovoide en la siguiente jugada. Totalmente de acuerdo. Segunda oportunidad. Tercera oportunidad, perdón. Más de 30 yardas por avanzar para México. García entregando el balón. Va por tierra. Y de inmediato es detenido apenas generando una yarda. Así que van a tener que entregar el ovoide cuando venía la carrera por parte de Víctor Hernández. El corredor de los Pumas de Ciudad Universitaria. Y de esta manera pues a entregar el ovoide. Y fíjate que me parece que les costó un poquito de trabajo vender ahorita la draw. La decisión se me hace correcta. El staff de Cocheo ha mandado un buen juego. Se ve que vienen preparados con el game plan. Pero creo que a la línea ofensiva le faltó un poquito vender esa draw. La patada de despeje por parte de León Magallanes. Buena patada. Y habrá regreso. Recepción libre. Así que Japón tendrá el ovoide desde la yarda 42. Cuando ahí veíamos la recepción libre por parte de este muchacho. Shuncha Kotsusa. Y lo que decíamos. Japón lo que más se benefició tras esa serie defensiva es en la posición de terreno. Empiezan esta ofensiva en la yarda 42. Así es. Y bueno, por ahí nos preguntaba Lobo Martínez que por qué no está en el canal de YouTube. Simplemente para tener una, me parece, mejor estabilidad. Nos decía nuestro ingeniero. En cuanto a la red que por ahí estaba batallando un poco. Cuando van al aire viene con el envío el pase completo. Y es el tercer que pone Japón en este partido. Y está convirtiendo para que sea el primer y diez. Y ya en territorio enemigo después del envío de Izuke Tanaka. Y ya lo decías Arturo. Tuvimos la oportunidad de ver obviamente la totalidad de los juegos de la escuadra nipona durante este campeonato mundial. Y hoy están sacando todas las jugadas que tienen disponibles. Sí, totalmente de acuerdo. No están dejando absolutamente nada. Cuando hay una, pues ya tiempo fuera. Porque termina este primer cuarto. Así que ya cambiando la posición ambos equipos. Pero sí, sin duda Japón ha estado caminando de una manera espectacular. Y de hecho le ha costado trabajo al equipo mexicano detener los embates del equipo japonés. Ciertamente cuando las cosas salen como nosotros esperamos. Se ve la velocidad y la experiencia y la técnica de la defensiva mexicana. En contra de su similar japonés. Pero Japón ha hecho bien las cosas. Sí, definitivamente están dando un buen partido. Y que no va a ser un partido fácil este. Por ahí mucha gente ya comentando en este partido. Qué les ha parecido este primer cuarto. Me queda claro que México tiene un rival de su calibre enfrente. Es cierto que dio un gran partido ante Estados Unidos. Y que tampoco Japón pudo jugar bien contra los norteamericanos. Ese marcador de 42-3 me parece que fue engañoso. Porque recordarás ese intento de gol de campo que les bloquean y les regresan a las diagonales. Ese pudo haber sido un factor que estuvieran a 10 puntos de distancia. Sí, es un swing de 10 puntos exactamente. Son los 3 que pierdes más los 7 que te anotas. Y ahí se fueron 28-3 en lugar de ponerse en ese momento 21-6. Sí, efectivamente. Y creo aún así, digo, confío plenamente en que el equipo mexicano empezara a hacer mejor las cosas. Empezara a trabajar. Pero sí creo que el problema hasta el momento es mental. Bueno, tiene el movimiento para generar ya una posición de dos receptores del lado derecho. Rolando así es acostado. El carácter. ¡Pum! Fuerte contacto. Ahí está otra vez Jorge Zámano. Y me parece México está haciendo bien el trabajo en cuanto a ser físico. Pero no sé, y en esa ansiedad por ser, por golpear, por terminar con el rival en una sola jugada. Es de donde han permitido ya en varias ocasiones que les muevan el balón. Sí, decía yo, me parece que el problema no es físico, no es de esquema, no es de realización de las jugadas que les están mandando. Desde la banda me parece que simplemente ha bajado la euforia y la adrenalina y el festejo en los últimos días después del gran triunfo contra Estados Unidos. Y bueno, tienes muy poco tiempo para volver a meterte mentalmente en lo que tienes que hacer para el siguiente duelo. Bueno, pues saludos a Jesús Mendoza que también nos está siguiendo del mundo del ovoide en esta transmisión en la casa del fútbol americano en México. Cuando hay otra infracción en el partido, pues muchos castigos también en este inicio y tiempo fuera solicitado por parte de Japón. Sí, y me parece lo correcto. Creo que Billy Monnier, como bien mencionas, tuvo que ser un poco laxo en la marcación a lo largo de este torneo. Este no es obviamente el caso en estos juegos entre los tres favoritos, ya sea Estados Unidos, Japón y México. Y obviamente los juegos entre estas tres naciones. Así que creo que por eso no estamos tan acostumbrados a ver tal marcación. Bueno, pues será entonces la segunda oportunidad en este inicio, el segundo cuarto. Díganos desde dónde nos están siguiendo en la transmisión que les llevamos a través de Máximo Avance para todo el planeta en exclusiva en español en vivo. Y bueno, pues también recuerden a las 12.30 de la tarde podrán seguir esta transmisión a través del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Cuando viene la carrera consigue unas dos yardas, será tercera y largo para los japoneses. Oye, qué extraordinaria tacleada de ese jugador mexicano. Honestamente no alcanzamos a ver qué número fue, pero de no haber realizado ese contacto a la altura de las piernas del receptor japonés, tenía muchísimo espacio por frente a él. Sí, de acuerdo. Y bueno, pues será tercer down y las 13 yardas por avanzar para Japón. Aquí es importante para México poder frenar el ataque ofensivo. Hacia atrás. Busca receptor, viene con el envío profundo, el pase es incompleto, prácticamente aterrizando ahí en el sideline sobre los fotógrafos. Y una mala decisión por parte del coreback japonés, iba por tres yardas. No es que hubiera muchos más receptores en la zona, había prácticamente que los profundos mexicanos podían jugarle el high-low. Así que no me parece la mejor decisión del coreback. Quizás haber corrido, iba nada más por tres yardas. Bueno, pues vamos a ver, cuarta oportunidad del centro, ligeramente abajo, viene la patada de despeje. Habrá regreso, ¿no? El balón que queda esquinado, así que no hay devolución. Saludos a Guadalupe Menera, allá en California. También a Andrea Suáste, que está en Cancún. A Miguel Avien, allá en Londres. Rebeca Sierra, en la Ciudad de México. Roberto Sánchez, en Monterrey. Dice, somos auténticos tigres. Irving Robles, también en Cancún. Marta Valero, dice, en la capital. Pero bueno, pues ahí está también Beto Ábalos, en Ciudad Juárez. Mauricio Villarreal, en Portland. Allá en Oregon. En Oregon, sí. Amir Aguilar, en Chiapas. Y bueno, pues toda la gente que nos sigue. Lili Ana Baez, en Puebla. Y ahí está la gente, eh, Mario. Alberto Pérez, allá en Alabama, en Estados Unidos. Bueno, ¿lo dudabas? Ah, vaya. La gente siguiéndonos en todos lados. Y es que por ello, Máximo Avanzas, la casa del fútbol americano en México. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van a ir por tierra. Encuentra espacio. Rebotando un defensivo. Sigue todavía peleando. Y llegando más allá de la yarda, 30. Así que está el primero y 10. Buen acarreo por parte de Fernando Mejía. Qué buen acarreo. Sobre todo, creo que más allá de las yardas que logró conseguir. La energía que impone y la energía que le imprime al equipo mexicano. Que empieza a despertar poco a poco. Bueno, pues, vamos a ver, después de esta primera oportunidad, qué es lo que hace el equipo mexicano. Sobre todo, que necesitan ya empezar a establecer tanto el ataque terrestre como aéreo. Y mantener una serie ofensiva que pueda consumir tiempo. Y también conseguir yardas. Cuando ya hay cambio de quarterback, viene con el pase que es completo. Sigue peleando, consiguiendo unas 7 yardas. Tal vez 8 en la recepción. Víctor Gutiérrez. Y ya está Max Lara en los controles. Eso te iba a decir. Es increíble la diferencia en cuanto a los movimientos. Evidentemente los dos son de extraordinario nivel. Pero, ¿cómo se ve diferente cuando un quarterback lanza en relación al otro? Segunda oportunidad. Hay hueco y explota hacia adelante. Ahí está Correa que sigue todavía. Hasta la 35 del otro lado. Excelente la carrera por parte de México. Y parece que se enciende la ofensiva. Sí, un nuevo primero y 10. Además, en jugadas consecutivas. Ya desde la entrada de Max Lara en los controles. Bueno, pues, primera oportunidad para México. En la 35 del rival. Jugada gratis. Max busca receptor. Se le acaba el tiempo. Tiene que correr el número 12. Y va a conseguir un primero y 10 cerca de la zona roja. Llegando hasta la yarda 22. Así que van a declinar el castigo para mover las cadenas. Sí, ese offside por parte del equipo japonés. Y ojo, al final de la jugada, este bloqueo en contrasentido en contra de la bola. Que evidentemente, como muchos de los castigos en nuestro deporte, son de apreciación. Pero bueno, hay que recordar que ya a partir de hace un par de temporadas es castigo. No puedes bloquear en contrasentido el oboe de en campo abierto. Saludos a Kazuyuki Sasaki allá en Japón. Así que los nipones también se están uniendo esta transmisión. ¿Sabes qué fue lo que me impresionó? Muchísimos coreanos a lo largo de las transmisiones. Pero muchísimos. O sea, muchísima gente de Corea, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, como desde luego desde Corea. Nos hicieron favor de acompañarnos a lo largo del torneo. Así es. Y bueno, pues también saludos a la familia Reyes Vega, por favor. Siguiendo la transmisión y al tanto de nuestra selección desde la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí está. Cité Reyes Vega, que nos dice, se pronuncia sin la T. Cité, ahí está. Creo que lo dije bien. Cité. Con Cité, no sé, ya sé si el acento donde vaya. Pero un fuerte abrazo para toda la familia Reyes. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Van por tierra hacia el lado izquierdo. Y peleando ahí para generar un par de yardas. Víctor Hernández, el hombre que llevaba el acarreo. No sé, Ian, si México aflojó un poco en cuanto a los jugadores que están en el terreno de juego. Evidentemente tienes que darle oportunidad a los 55 que hicieron el viaje. Porque de nada sirve que solo jueguen algunos y que no estén presentes, ¿no? Ya en el resto del torneo. Pero, pues importante este partido no es fácil. No, además sabemos que cualquier jugador de estos 55 tiene el nivel para estar en el campo. O en cualquier momento, yo sí creo que el problema es más mental, ¿no? No se habían metido, no se habían concentrado lo suficiente. La adrenalina, todo lo vivido en sus últimas 48, 72 horas seguramente estaban haciendo sus estragos. Insisto, en la parte mental. Bueno, pues después del pase completo hay un castigo. Así que, a esperar lo que indica Willemounier, el umpire es Iván Verónica, el mexicano, que ya lo vimos también en el partido anterior entre Estados Unidos y Corea. Y había un hombre ineligible en zona de paz, así que México tendrá que ir hacia atrás y repite la segunda oportunidad. Raro el castigo, no porque no existiese, sino por la velocidad o el timing con el que salió la bola en las manos del coreback. Que un lineado ofensivo pudiera haber rebasado esa yarda y media de la que se habla en la regla. Bueno, pues por lo pronto el equipo mexicano con segunda oportunidad y prácticamente 15 yardas por avanzar. Muchas gracias a toda la gente que nos manda sus comentarios. Y recuerden, pueden ingresar a lofton.com si quieren comprar el jersey de la selección mexicana. 15% de descuento con el código máximo avance. Y si México gana, hay 20% de descuento. Oye, y también no solo está el jersey oficial, sino que tienen jerseys para fanáticos. El corte es un poquito diferente. Tiene la polo, la playera para el gimnasio, ¿no? Mencionabas. Sí, la playera para el gimnasio. Bueno, para dormir, para dormir. Eso te iba a decir. Cuando me dijiste mi playera para el gimnasio, dije, bueno, también, Arturo. La playera para el gimnasio. La podemos usar para dormir, para ir a la tienda de conveniencia. Claro, claro. Además, como normalmente estamos saliendo a la tienda de conveniencia de estas horas últimamente, ¿no? Ya nos hicimos amigos de todos los veladores de aquí, de los edificios de la del Valle. Así es. Bueno, pues hay alguna complicación en cuanto a los oficiales. Y recordarles que también ya va a iniciar el torneo ráfaga del Club Nacional de Tocho a partir del 7 y 8 de julio con dos sedes en el Colegio Simón Bolívar del Pedregal. Y también en el Colegio Simón Bolívar, pero de Churubusco. Los sábados juegan de 2 a 9 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hay tres modalidades, varonil, femenil y mixto. Si quieren participar, mándenle un correo a info arroba club nacional de tocho punto com y ahí pueden inscribirse y ya tener mayores informes. Así que ahí está info arroba club nacional de tocho punto com y vaya que esta liga ha crecido muchísimo porque además tienen prácticamente todo el día jugando flag ahí en el Colegio Simón Bolívar. Eso te voy a decir. Para mí lo más valioso independientemente del gran nivel que ha desarrollado este Club Nacional de Tocho es que se están acercando a las escuelas. Si queremos que la base de nuestro deporte crezca, tiene que empezar obviamente por los niños más jóvenes y el acercarse a las escuelas, a ese público cautivo me parece la forma más fácil. Y mira, por ahí nos preguntaba Christopher Rodríguez que si los jerseys son personalizados, sí, le pueden poner el nombre, el número que ustedes quieran. Si quisieran el nombre pueden hacerlo, pero tardará un poco más, más de tiempo. Y también hay la posibilidad de, bueno, tener como les decíamos el jersey de juego o de aficionado que la verdad es mucho más útil para salir a la calle, ¿no? Porque los shoulders y demás, el corte es diferente. Así es. Y otro de los aspectos que por acá nos preguntaban, ¿cuál es la página para comprar el jersey? Ahí está fijado en los comentarios, es laufton.com, ahí está. Y si no, bueno, mándanos un inbox, les mandamos la información sin ningún problema. Y vamos a tener algunos regalos también en esta transmisión. Así es. Y obviamente pueden adquirir el jersey negro o el jersey blanco. Los dos están ahí. Yo ya tengo, bueno, yo ya hice mi pedido para el jersey. ¿Para todo Máximo Vance? No, el mío, el de Arturo Carlos. Ah, ok. Pero sí, metí mi código, 15% de descuento, y ya pedí el número uno de Máximo González. Es nuestro tocayo. Es cierto, es cierto. Y además este... ¿El capitán? No, no solo comentan, me parece que es el jugador que ha estado en las tres ediciones, ¿no? Así es. Las tres ediciones, digo, obviamente toda la selección mexicana del país se corona tricampeón, pero en específico Máximo González ha logrado, bueno, si todo sale bien en los últimos dos cuartos y medio, coronarse con el tricampeonato. Ya mucho tiempo perdido, desconocemos cuál es exactamente la conversación que están llevando a cabo el cuerpo arbitral, pero ya... Por ahí nos preguntaban, ¿cuánto cuesta el jersey? Sí, el de fan cuesta $749, y el de juego $1199. Y también hay jersey de mujer, ¿eh? El corte... Ah, ok. El corte de dama, que también es diferente, así que... Totalmente. Pues ahí está para que la gente vaya y tienen el 15% de descuento cuando viene la segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar. En pistol, Max entrega el balón con Emilio Fernández. Ahí está el corredor de los borreos, Toluca, consiguiendo unas 7 yardas. La bola de boliche de Handusir. Reitero, mucho más efectivo el ataque terrestre mexicano siempre que atacan verticalmente y no cuando acaban en lateral mano. Bueno, pues vendrá entonces el ataque por parte de México ya dentro de la zona roja. Tercer oportunidad importante para México, esta oportunidad. Max va a recibir la presión por parte de Japón, viene con el envío, aguantó bien la línea, el pase es completo. Hay pañuelo en la jugada después de la recepción con Leo Magallanes. Seguramente ese será un castigo en contra del equipo japonés. Muy similar a los dos castigos que se han marcado en contra de la ofensiva mexicana y sobre todo por la misma zona. Toda vez que el momento que el receptor hace el corte, en este caso el comeback, el regresa, digamos, hacia la banda. El defensivo ojala o hace contacto para poder mantenerlo lo más cerca posible. Bueno, ya no sabemos cuál fue el castigo, pero fue en contra de Japón. Sí, me parece que fue un holding en el proceso ahí sobre Leo Magallanes. De cualquier manera es primera oportunidad de gol para México que ya está ahí tocando la puerta. A punto de poner las cosas en orden. Con gemelos del lado izquierdo. Ahí cambiando a Fernando Mejía de lado. Vamos a ver qué es lo que hace México. Max viene con la carrera, el hace personal, no va a ir a ningún lado. Se va a quedar en la yarda. Cinco. Da la impresión que tenía posibilidad de pichar la cola, el oboe. Hay un muy buen trabajo de Kazuki Matsumoto, este linebacker de Kwansega Queen. Que es de los fighters. Exactamente, que vinieron a enfrentar a Pumas hace ya algunos años. Un par de años. Sí, va a cumplir los años, ¿no? Fue previo al inicio de la Liga Mayor. Así es. Hay silbatazos ahora. Hay silbatazos en el terreno de juego. Y bueno, pues, si quieren conseguir el jersey y todos los productos de la selección mexicana en www.laufton.com Con el 15% de descuento con el código máximo avance. Y si México gana hoy, tendremos 20% de descuento en el jersey de fan, ¿eh? En el jersey de fan. Sí, no en la playera para el gimnasio. El único producto que tendría 20% sería el jersey para los aficionados. Bueno, pues no está nada mal. Te queda en 600 pesos. Sí, la verdad es que, muy bien. Y reiteramos, también hay sudaderas. Hay sudadera. Fíjate que dentro de los productos, ahora que estamos aquí teniendo la oportunidad de navegar en el sitio, tienen el jersey de juego y de aficionado. Tienen la sudadera, tienen las dos polos, tanto la blanca como la negra. La playera que es de entrenamiento. Así que, bueno, pues ahí están los productos que tiene la selección mexicana. La verdad valen la pena. Y, bueno, pues ahí están para que ustedes le echen un ojo y puedan comprar ya los productos que ustedes gusten. Ah, y cada vez hay más proveedores de, bueno, de artículos deportivos, obviamente, pero de jerseys para los equipos dentro de nuestro país. Siempre hay que recordar que ese tipo de competencia, pues, nos beneficia a todos. Por ejemplo, por acá, John Gallen, que dice, si Japón gana, Estados Unidos serán los campeones. Si Japón gana, tienen que ganar 6 puntos. Tienen que ganar a México con más de 6 puntos. No, no, más de 6 puntos. Tienen que ganar 6 puntos, al menos. Bueno, con 7 puntos. Al menos. Ahí está para nuestro compañero y amigo y a toda la banda que nos escucha también en Estados Unidos. Seguramente los de Reddit también están por ahí. Sí, Reddit nos sigue mucho, claro. Siguiendo en estas competencias, cuando viene el pase, que es completo, touchdown. Anotación de México. Así que ahí están Víctor Gutiérrez apareciendo con la recepción y México ya le da la vuelta el partido, 6 a 3. Poniendo las cosas en orden, ya México yéndose adelante, 6 a 3. Y, bueno, Japón había hecho un extraordinario trabajo. Creo que, como habíamos dicho, el aspecto mental de México no estaba donde debería al inicio de este encuentro, pero ya, sobre todo, la serie ofensiva fue muy buena. Así es. Aquí estamos desde Harvin, China. El intento del extra con Lupillo Aguilar es bueno. Así que pone el partido ya 7 a 3. Y parte de los números y de los datos duros cuando vemos la repetición de esta jugada en el envío al slot, el ala cerrada. Buen trabajo ahí se mete por el ovoide. Y es muy fácil ya. Si México gana, son campeones. Si Japón gana, Estados Unidos serán los campeones. Dado que, pues, necesitaría Japón forzosamente un touchdown. Bueno, llegar a 8 puntos. Exactamente. Y de esa manera que no se puede. Bueno, sí se puede con la configuración de campo. Pero mínimo, exacto, mínimo. Pero ya si le da la vuelta o si ganara Japón, Estados Unidos sería campeón. Exactamente. Y México lograría el triunfo para llevarse el oro. Así que ya está. Olvídense. Olvídense de los puntos, el que gane a partir de este momento será el campeón. Así es. Y ya no podría Japón ser el campeón. Sí podría ser el segundo lugar en el caso de meter muchos más puntos de los que les metió Estados Unidos. Que fueron 42, pero, pues, ya tiene al menos la balanza muy clara el partido en ese sentido. Cuando vendrá el regreso por parte de Japón, buscando tomar el oboide hacia el centro. Y, bueno, pues, ahí teniendo algunos conflictos con la señal. Una disculpa, pero llegando hasta la yarda 31, el regreso por parte de Japón. Hay un pañuelo en la jugada. Y generalmente indica algún castigo en contra del equipo que regresa el oboide, toda vez que, pues, el 90% de las veces el equipo defensivo está preocupado por taclear y no por hacer castigos. Así es. Entonces, nos preguntaron también sobre el jersey Lofton, que si hay de las ediciones anteriores, no hay jerseys a la venta. No ha existido en diferentes selecciones, como la U19 o la Senior, los jerseys a la venta. Es que desafortunadamente, es la primera vez que Lofton se encarga de vestir a la selección mexicana. Y, bueno, no podría él sacar jerseys que no fueron creados por ellos. Y las otras marcas, pues, no han tenido la... Exactamente. Que eran Athletica Parall, ¿no? Alguna de ellas. Sí, CD Pro y también, no recuerdo quién vistió en la Senior al equipo mexicano. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Japón, amenaza de disparo. Le van a llegar al coreback. Se meten problemas. Viene con el envío. El pase que es interceptado. El pase es interceptado. Gran reacción por parte de la defensiva. Y qué gran torneo también está teniendo Javier Sánchez Soto. Él ya tuvo un pick six. Y, bueno, pues, aquí con un gran trabajo para quedarse con el oboide. En el momento que la defensiva de México empezó a aparecer, en el momento que hicieron lo que habían estado hecho a lo largo de todo el torneo, que es presionar al coreback. Vean la desesperación del coreback para lanzar ese balón y luego evitar el contacto. No le interesó a quién se lo había mandado. Simplemente que no lo golpearan. Sí, y de la forma en la que lo hace, con el cuerpo echado hacia atrás, ahí vimos la trayectoria del oboide y por qué, pues, pudo quedarse con el oboide del defensivo mexicano. Y ahora, bueno, pues, también la gente que nos pregunta en cuánto tiempo llega el jersey, pues, realmente es rápido. Una semana ya lo tienen en casa, cuando mucho, ¿eh? Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Receptor más del lado izquierdo para el equipo mexicano. ¿No? Max Lara. Le va a llegar la presión. Vamos a ver, viene con el envío. El pase es completo. Tiene la cortina de bloqueo, cruzando la 40 hasta la 38 del territorio rival. Giovanni Haro con la recepción. Fíjate que Giovanni Haro y Max Lara vienen juntos desde las infantiles, desde Gamosas, ¿eh? Ajá. Tienen mucho tiempo. Obviamente ahora comparten campo en el Tectoluca, pero se conocen desde hace muchísimos años. Sí, segunda oportunidad para México. Están dentro de la yarda 40. Max ahí cambiando las señales y sobre todo tratando de que la defensiva que llena el castigo, el pase es completo. Abandona el terreno de juego por ahí de la yarda 27. Un buen trabajo para que pudiera generar la recepción. Me parece que era Lalo Retana el nombre de la recepción. Y así como México no había podido ejercer presión sobre el Kordak de Japón en el primer cuarto, si Japón no ejerce presión sobre los Kordaks mexicanos, los van a despedazar. Ajá. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van a disparar, viene con el envío, el pase es completo, pero antes hay silbatazos. Un shift ilegal, el receptor número 2 mexicano. Bueno, pues ahí está la infracción. Pero no puede ser el número 2. No, 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 el número 2, el receptor 2. O sea, contando de afuera hacia adentro, en los trips del lado izquierdo. Ahora lo checamos en la posición que tenían. Pero al menos Lemonnier dice, vámonos ya a darle a esto que se nos hace de noche aquí en Harbin, China. Y es que ha tenido mucha rotación de los receptores. 11 receptores tiene el equipo mexicano entre Ala Cerrada, que es Víctor Gutiérrez, y pues prácticamente los demás. Los otros 10 hombres son receptores convencionales, si lo queremos ver así. No, la verdad es que me parece que el trabajo de scouting en cuanto a la selección de jugadores fue también muy buena por parte del staff de caucheo. Bueno, pues veremos qué es lo que puede hacer el equipo mexicano. Bueno, primera oportunidad y largo después de la infracción. Van por tierra, entregó con Víctor Hernández. Ataca hacia adelante. Se va a quedar prácticamente en la misma línea de golpeo, recuperando algo de lo perdido después del castigo. Será segunda y 10. Insisto, mucho más efectivos los corredores mexicanos cuando atacan verticalmente, cuando voltean sus hombros y los colocan paralelos en relación a la línea original de scrimmage, que cuando tratamos de correr lateralmente contra un equipo japonés, que su principal atributo a la ofensiva es la velocidad. Totalmente de acuerdo. Cuando hay segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar, tiene tres receptores del lado izquierdo, Max, que es el lado amplio del terreno de juego. Rola hacia ese costado, busca receptor, su planta, viene con el envío, el pase que es interceptado. Gran trabajo de la defensiva. Así que segundo robo por parte de Japón, uno a México y no logran sacar provecho después del pase interceptado de Javier Sánchez. Y que ojo, a pesar de que México ya está al menos dominando en este caso, digamos, el último cuarto ha sido todo mexicano, también estamos a una jugada grande o algún error de que Japón nos pueda dar la vuelta. Así es, ahí está la repetición, vean, totalmente leído, el pase quedó corto, habían tres defensivos después del envío que queda desviado, y de esta manera será primera oportunidad para Japón. Cuatro receptores abiertos, dos de cada lado, va por tierra en la optativa, dejó el oboide y buena reacción por parte de los frontales. Sí, estaban presentando una defensiva 34, y aunque uno de los linebackers se acerca a la línea en el último momento, con tres frontales, México está logrando detener el ataque terrestre de Japón. Así es, y fíjate, platicábamos en la transmisión del partido anterior, Gabriel Pacheco decía, ¿cuánto tiempo no fuimos clientes de Japón y ahora las condiciones se han cambiado después de aquel empate 24-24 ante el equipo de Japón en el Mundial de Kuwait, la U19, en la que el partido México perdía 21-0 en el medio tiempo, y lograron empatar el partido en los últimos segundos. Y fíjate que voy a empezar la controversia aquí, ni modo, pero a mí me parece que México siempre debió haber dominado a Japón, siempre, de no haber sido por el estilo y la forma como se conformaban nuestras selecciones a lo largo de muchos años, en donde tratábamos de ser incluyentes, que no es de por sí malo, pero muchísimos jugadores vistieron el uniforme mexicano que jamás debieron de haber pisado ese campo. Bueno, pues ahí está, ustedes díganos por qué Japón nos dominó en un inicio en los Mundiales, cuando viene la tercera oportunidad y dejando de fuerza este corredor chaparrito, pero que al final es efectivo. Ahí estaba Hiroki Tagaguchi llevándolo, voy a ver. Y la verdad es que, como siempre, la defensa mexicana sufrió un drive no muy bueno, en donde Japón obtiene tres puntos, pero para mí, en general, son la unidad más importante de todo el torneo, de cualquier selección. La defensiva de México se comportó a la altura en la totalidad del torneo. Así es. Y bueno, pues será cuarta oportunidad a despejar Japón. Balón que se va completamente desviado, pésima patada. Así que México va a tener gran posición de terreno. Por poco le pega al camarógrafo, ¿eh? 12 yardas netas, Arturo. 12 yardas netas después de, obviamente, de restar las yardas desde donde se pateó. Y las 12, 11 que toma el pateador de despeje, 12 yardas netas. Cuando, bueno, ya México se encuentra con su ofensiva nuevamente, sigue Max Lara en los controles. Iniciará esta ofensiva en la yarda 39 del equipo japonés. Así que una inmejorable situación de terreno para el equipo mexicano. En formación pistol nuevamente. Max Lara entregando y lo voy. Desempieza a escapar el corredor mexicano. No espera a nadie. Y último. Ese último jugador lo forzó a salir. Una ganancia de cerca de 25 yardas. Dejando primero y 10 en la yarda 13 del equipo japonés. Más o menos. 14 quizás. Y reiteramos, cada vez que México ataca verticalmente, logra atravesar la línea ofensiva de Japón sin ningún problema. Correrles lateralmente es donde ha venido el asunto. Nuevamente en pistol Max Lara en los controles. Misma jugada, simplemente que toma el cutback. Y para algunos amigos que nos están preguntando ahorita, ¿qué es pistol? Arturo, bueno, pistol es esa formación que inventara Chris Olt. El ex-head coach de la Universidad de Nevada. El Wolfpack de Nevada. En donde para asegurarse que el corredor no tenga que iniciar lateralmente. Y luego tratar de atravesar la línea. Colocan al corredor atrás del coreback. A pesar de que el coreback se encuentre en shotgun o en escopeta. Así es. Y bueno, pues saludos también a Daniel Manjarré. Sarrego Plasencia. A toda la gente que nos está siguiendo en esta transmisión. Les llevamos a través de Máximo Avance la casa del fútbol americano. Cuando viene por tierra ahí. Logra ahí sacar de una buena distancia. Y se va a meter a las diagonales. Es lo que dice el oficial. No, no llegó al touchdown o sí. Que daba la impresión que no lo había marcado. Pero al final, cuando está ahí celebrando Fernando Mejía. Están platicando los oficiales. Y hay dudas sobre si ingresó o no a las diagonales. A mí me queda claro que sí. Yo creo que sí ingresó. Pero además, el único que podría hacer esa decisión es el line judge. Y el line judge es quien está dudando y preguntándole al referente central. Ahora Villamonier va a revisar. Bueno, de cualquier manera hay un holding. Para despejar cualquier duda. Se acabó. Márcale castigo. No importa si entró o no. Pero bueno, ahí está holding por parte de México. Costos. Muchos castigos por parte de México. Es que además cuando corres lateral. Metes en problemas a la línea ofensiva. Porque tiene que mantener el bloqueo más tiempo. Insisto, creo que es el único. Pues no es una crítica. Simplemente filosóficamente no hace sentido el correr lateralmente el día de hoy. Pues digo, para no meternos en controversias. Bueno, pues vendrá la oportunidad para México de nueva cuenta después de la infracción. Oye, también felicitar a Enrique Márquez. Quien nació su hija precisamente ayer. Así que un fuerte abrazo para toda la familia Márquez. Un saludote, Enrique. Vendrá entonces la oportunidad para México. Por ahí el coach Horacio García está furioso con los oficiales. Ahí lo vemos prácticamente al centro de la pantalla. Abajo de rojo. Al head coach de la selección mexicana. Que está en busca de su tercer campeonato mundial universitario. Y que vaya que ha hecho bien las cosas en ese sentido. Cuando viene el pase. Es completo. Buen trabajo. Y hay otro pañuelo ahí. Le llegaron. Vean. Cinco jerseys blancos a Víctor Gutiérrez. No podían detenerlo. Y es que le saca prácticamente una cabeza. Pero hay infracción. Y me parece que será en contra de México. En contra del receptor que realizó el bloqueo. Exactamente. Bueno pues. Vamos a ver qué es lo que dicen por ahí los oficiales. Pero muchísimos castigos en este partido. Es impresionante la cantidad de infracciones que han marcado ya en este duelo. Ya nos explican en unos momentos. Mille Monier. Qué es lo que está sucediendo. Sí ves. Efectivamente. Bueno pues ahí está el bloqueo abajo. México. Con muchos castigos. Un poco desconcentrados en este partido. E insisto. Este castigo es de apreciación. Porque ahora la regla establece que no puedes contrabloquear en contra del sentido de la bola. Oye. Tiraron a Bille Monier por ahí. No me hagan esto. Lo atropelló. No me hagan esto. Porque ya. Para que dejes de marcar. Pero sí. Ya lo habíamos mencionado. Ese castigo. No puedes bloquear en contra sentido cuando la bola viene hacia ti. Hace un par de años estableció esa regla. Y este. Lo que en la NFL se denominaba la regla Heinz Ward. Ajá. Bueno pues el balón está colocado en la yarda. 25. Saludos a Rafael Duke. También a Raúl Herrera. A Diego Ruiz. A toda la gente que está siguiéndonos en esta transmisión. O Marco Holom y compañía. Cuando van a ir al aire. Max busca con el envío. El pase a las diagonales. Es incompleto. Aunque voló un pañuelo. Me parece que el oficial tendría que levantarlo. Porque el balón es inatrapable. Si es una interferencia de pase. Sí, me parece que ese es el castigo que marcará. Oye, Diego Ruiz. El jugador de Raptors. Ajá. El Exautla y Exatec. Así es. También a Ricardo Vázquez. Que está en la transmisión. Mucha gente. Que está. Cocho Corredores del CUM. Así es. A Mario Pacheco Patraca. Y bueno, pues ahí están a Randall Mendoza también. Un fuerte abrazo allá en Chihuahua. Y toda la gente que nos está siguiendo en esta transmisión. Y sobre todo que ha estado a lo largo de estos 11 días con nosotros. En la cobertura desde Harbin, China. Y sobre todo que es mucho más fácil de sábado a domingo, Arturo. Claro, ¿no? La del martes, la del jueves. Complicadísimo. Y bueno, ahí está Ville Monier levantando el pañuelo como lo habíamos platicado. Lo que bien decías. Era un pase inatrapable. Así es. Así que bueno, pues será tercera oportunidad. Digo, lástima para México porque esos castigos han ido en contra. Y este que podría ayudar para un primer 10 automático. Pues no había alguna razón dado que el pase no fue lo mejor por parte de Maximiliano Lara. Tercera oportunidad. Necesitan prácticamente 20 yardas para el primer gol o 25 para anotar. Max viene con el envío rápido. El pase es completo. Rompe la tacleada. Busca hacia adentro. Va a generar unas 3 yardas más. Pero no va a ser suficiente incluso para meterse a la yarda 15. Así que será cuarta oportunidad. Me parece que tendrán que venir por el gol de campo. Sí, efectivamente. Ahí va la unidad especial ya. Será un intento de estar en la 15, 25, como de 32 yardas más o menos. Así es. Parece que 33. Pero bueno, ahí está. 32 yardas donde está colocando el holder. El colocador. El detenedor. El ponedor. El sujetador. El ponedor. Mejor el holder. Para que no entremos en conflicto con la gente. Vendrá entonces el centro. Rodrigo Arias es el holder por parte de México. Lupillo Aguilar. El pateador. Viene el centro. El balón que está en el aire. Y al final queda dentro de los postes. Así que México pone 3 puntos más. Están adelante ya 10 a 3 en este partido. Cuando resta 1.24 para terminar este segundo cuarto. Sí, poniendo un poquito más de orden México en el marcador. A pesar de lo atropellado que fue esta serie. Hay que recordar que México le inició con una inmejorable posición o situación. Después de esa patada neta de 12 yardas por parte del equipo japonés. Así es. Y de hecho fíjate que por ahí nos dice uno de los aficionados, Oscar Ortiz. Dice yo estoy estudiando con un ojo y viendo el juego con el otro. Así que bueno, pues la afición no quiere perderse este partido. Yo le recomendaría que dejara de... ¿De estudiar? De hacerse guaje si pusiera a ver el juego de México. Más que nada por la hora y por el día, ¿no? No es nada personal, pero... No, pero... Ni pincha ni cacha ni deja batear, ¿no? O sea... Bueno, pues ahí está la sugerencia de Ian Roundtree. Y sobre todo porque, bueno, pues... Si tienen la oportunidad de estudiar en la Universidad del Conde. El camino al éxito comienza con un solo clic. Así que atrévete a darlo, horarios y clases que se adaptan a tu ritmo de vida. No hay pretexto. Universidad del Conde, inscríbete ya en udconde.com. Seguramente él mañana tiene pensado ya presentar su examen. Pero a lo mejor dice... Bueno, me desvelé, lo muevo para el lunes. Total, me meto en la computadora. Y así de fácil puede uno estudiar acomodando también los horarios en la Universidad del Conde. El balón que se va hacia el final es Touchback. Parecía que se iba a salir. Extraordinaria patada. No, pero además daba la impresión que iba a ser una infracción. Y tuvo suerte ahí para que se fuera hasta las diagonales. Extraordinaria colocación de esa patada. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver por lo pronto México en este partido. Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo. Compartan la transmisión. Y es que ya vamos a regalar... Ya vamos a empezar con los regalos. Entonces, vayan apuntando a nuestro correo tv.maximoavance.com para que nos puedan mandar la respuesta precisamente. Y creo que lo podemos hacer a través de Facebook. Lo vamos a poder hacer a través de Facebook porque es la única señal que ahora estamos dejando libre. Así que en unos momentos vamos con la pregunta para que nos puedan contestar a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Y bueno, los que nos siguen a través de maximoavance.com, pues bueno, podrán respondernos a nuestra transmisión de Facebook Live. Ya lo mencionábamos con esta ganancia de tres yarditas por parte del Colac de Japón. Que ya cuando siente a los defensivos mexicanos cerca, mejor se agacha, mejor baja la velocidad para que el contacto sea menos fuerte en su contra. Y ya empieza a resentir un poquito la presión que han ejercido los frontales y los linebackers mexicanos. Bueno, pues en unos segunditos les decimos cuál es precisamente la trivia. Llamero, llamelito. Cuando van por tierra, buen trabajo ahí. Y cerca del primer y diez lo consigue fácilmente después de ese vuelo tremendo por parte de este corredor número treinta y dos. Ahí en Anato Nishimura. Para mover las cadenas cuando le restan cuarenta y dos segundos a esta primera mitad. Y que independientemente de lo que mencionábamos, de las pequeñas desconcentraciones que ha sufrido el equipo mexicano o esa falta aparente de energía que mostraron en el primer cuarto, Japón ha realizado un excelente encuentro. Se encuentra diez a tres abajo del líder, del virtual tricampeón del torneo y con mucha posibilidad de incluso poner quizás unos tres puntos antes de que termine la mitad. Así es. Y bueno, pues... Bueno, no se hace eso el coreback. Sí, totalmente de acuerdo ahí. Un error terrible por parte de la ofensiva, ¿eh? No sé en qué estaba pensando, pero bueno. Bueno, pues ahí va la trivia. Nos quedan cuántos participantes de los barbones de Mr. Man. Ahí está en nuestro timeline. Y si lo vieron por ahí o ya votaron, saben cuántos participantes. La primera persona que nos diga cuántos participantes quedan en nuestra competencia se llevan, pues, una gorra de la selección mexicana que utilizó en el Mundial de Monterrey 2016. La gorra oficial de la selección mexicana. Así que, pues, ahí está para el que nos diga cuántos barbones quedan en la competencia. Al primero que nos digan a través de Facebook Live, ¿eh? Así es. Cuando ya en estos momentos damos por terminado este segundo cuarto, es lo que mencionábamos. Por parte de la decisión del coreback japonés de deslizarse en esa última jugada. Digo, cuando estás peleando el campeonato y no tienes nada más que perder, a mí me hubiera gustado ver un poquito más de arrojo. Pero bueno, es la decisión que vino desde la banda y estábamos observando los highlights de esta primera mitad. Así es, mira, Charmán Ramos es el, Charmán Ramos, perdón, es el ganador cuatro. Cuatro barbones quedan en la competencia para conocer quién es Mr. Man. Se va a la gorra. Así es, ya ganó. Así que vayan a votar por su barbón favorito. Ya estamos en la recta final del concurso y solo quedan cuatro barbones. Así que, si no pudieron entrar, ¿no?, a la competencia, pues, por lo menos que voten por el preferido. Solo aquí en el Facebook de Máximo Avance. Y que van a tener un jersey. El ganador se llevará un jersey de Brett Kiesel, además de jersey firmado por parte de Brett Kiesel. Y, pues, diferentes premios que nos manda Mr. Man, como el shampoo, que la verdad está sensacional. El shampoo de barba y cabello, los bálsamos, jabones, etcétera. Todo lo que ustedes necesiten para el aseo personal y, sobre todo, cuidando el medio ambiente, que es parte de lo que nos trae Mr. Man cuando vemos imágenes de lo que ha sucedido en esta primera mitad. Sí, nuevamente mencionábamos el equipo mexicano basado en su defensa. Es quien ha logrado mantener a raya al equipo japonés, que tuvo aquella buena serie ofensiva que les permitió obtener aquellos tres puntos, pero que fuera de eso se ha mantenido controlada por el esfuerzo, sobre todo, del front seven del equipo mexicano. Así es. Y, bueno, pues, muchas gracias a toda la gente que ha estado participando. ¿Qué esperar, Ian, de este partido ya hacia la segunda mitad? A mí me parece que México ya se ve mucho más asentado. Me parece que esa energía o supuesta o aparente falta de energía que no manifestaron en ese primer cuarto ha quedado atrás. Ya se metieron mentalmente y físicamente en el encuentro, pero muy difícil que Japón pueda seguir teniendo tanto éxito como lo tuvo en el primer cuarto. Y solo será cuestión también de no cometer errores. México tampoco ha jugado el juego más limpio o con menos errores que le hemos visto a lo largo de este torneo. Así es. Y, bueno, pues, ahí estaba esta jugada por parte de Fernando Mejía, que parecía que se metía a las diagonales. Había duda por parte del oficial, sin embargo, un holding echó hacia atrás esta ofensiva, algunos castigos y, de alguna manera, pues, México logró reponerse para poder sacar esos tres puntos. Y, bueno, pues, también parte de lo que sucedió, este fue el partido entre Estados Unidos y Japón, en el que gana las barras y las estrellas, 42 puntos a 3. Y, bueno, pues, eso ha sido parte de lo que hemos vivido a lo largo de estos 11 días de competencia en Harvin, China. Y, la verdad, pues, nosotros muy contentos de poderles llevar esta gran transmisión a lo largo de estos 10 partidos ya. Y que también tendremos el Campeonato Mundial U19 de la IFAD en Ciudad Universitaria a partir de julio para que ustedes puedan estar allá en el estadio. Sí, los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster. Y, por supuesto, también los que quieran apuntarse como voluntarios, vale la pena ir en la página de la Federación Mexicana de Fútbol Americano para que se sumen, ¿no? A toda esta gran oportunidad y que, al final, se convierte en un gran honor, ¿no? Ser, pues, voluntario, la gente que sepa hablar inglés, que sepa hablar sueco. Sí, sería un detallazo. Que sepan hablar japonés, seguramente, ¿eh? Oye, el sueco es muy complicado. ¿Sí? Muy complicado. El sueco sí es... Sí, no. Complicadísimo. Ojalá y que encontremos alguien que hable sueco, pero eso sí va a estar... Difícil. El sueco es muy, muy, muy complicado. Y, bueno, pues, también ya están abiertas las inscripciones para el torneo de Tocho a Máximo Avance para que nos acompañen. Manden su correo a tocho.com. Para la gente que está allá en el Toluca, en el Estado de México y, bueno, pues, también en la Ciudad de México. No se pierdan la gran oportunidad de participar. Más información en el tocho.com. Máximoavance.com y en nuestras redes sociales para, pues, los que quieran participar dentro de el tocho. Así que pueden jugar en el Club Nacional de Tocho y en el de Máximo Avance. Así que ahí está la gran oportunidad para que puedan sumarse ya a esto que es el fútbol americano, el flag, el tocho. Y, bueno, pues, a divertirse. Que es parte importante de los fines de semana. Sí, cuando seguimos observando escenas de aquel encuentro entre la selección japonesa y la de Estados Unidos. Y recordamos que en aquella ocasión el jugador en nuestra cabeza más valioso, este Bobby Chan Chan, el receptor número 7 de los Estados Unidos, de la selección de las barras y las estrellas, que sale en el tercer cuarto por un problema en el tobillo. Ajá, y que ya no regresó, bueno, al menos no jugó contra México. Exactamente. Y que pudo ser también de esos jugadores clave, ¿no? En el partido y que afortunadamente para México, bueno, pues, estuvo ausente en ese sentido. Algo que me gusta de Japón, por ejemplo, es que es un equipo que logra darle continuidad a su imagen. ¿No? Es el mismo logotipo en el casco, su mismo uniforme. Hay identidad en lo que ha trabajado Japón. Al contrario, por ejemplo, digo, Estados Unidos aquí viene con la selección de Athletes in Action. Pero también, siendo Athletes in Action, es totalmente diferente el uniforme de hace dos años a este. Ha cambiado incluso la marca, ahora es Under Armour en esta edición. Y en el caso de México también cambió la imagen por completo de los tres mundiales. Entonces... Y cambian cualquier selección. La verdad es que, mira, lo mencionamos en algún juego, en una transmisión con Gabriel Pacheco. No es que estemos tratando de criticar el uniforme. El uniforme es precioso. Se ve súper elegante. Pero creo que estamos cometiendo un error. Porque cuando te enseñan marketing, la primera regla que te dicen para hacer crecer una brand, una marca para posicionarte, es que seas fácilmente identificable. Recuerdo que el presidente de los Colts solía decir, lo que debes de hacer es de los Colts de Indianapolis. No de Aragón. Exactamente. Tú debes de entrar a un estadio y decir, esos son los Colts. O esos son los Cowboys, o esos son los Seahawks, o esos son el equipo que tú quieras. Eso no pasa con México. Independientemente de que esté precioso el uniforme. O sea, sí está precioso. Pero cambiamos los colores, cambiamos los diseños, cambiamos los logos. Entonces, sí se vuelve complicado porque necesitas identidad en este tipo de situaciones. Al fin y al cabo, lo que estás tratando es de ganar adeptos para el deporte y de ganar aficionados para el fútbol americano-mexicano. Así es. Pues le recordamos, este es el partido de México por la medalla de oro. Si México gana, será campeón de esta edición de Harbin 2018. Si México pierde, Estados Unidos se llevará el título. Así que el duelo está 10 a 3 en favor de México después del intento de gol de campo que se consiguió sobre el cierre. Y bueno, pues estas son imágenes del partido entre Estados Unidos y México. Sí, así comenzaban las acciones. Recordemos que al principio fue Estados Unidos quien abre el marcador y después México regresa. De hecho, tiene que remontar varias veces el equipo mexicano a lo largo del encuentro para finalmente llevarse la victoria. Así es. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que ha estado por acá reportándose. Y bueno, muchas, muchas gracias para toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Y qué te parece si regalamos otra gorra a la primera persona que nos responda a través de Facebook Live. Vamos a regalar la gorra que México utilizó en el Mundial de Monterrey 2016, donde consiguieron aquel campeonato venciendo a Estados Unidos en el 55 a 7. Ahora que vemos estas imágenes y que nos digan quién fue el coreback titular hace dos años en esa edición de Monterrey 2016, allá en el estadio del Tecnológico. Ahí, ¿quién fue el coreback titular? La primera persona que nos diga en nuestro timeline de Facebook Live se lleva esa gorra de la selección mexicana de Monterrey 2016. Está fácil. Sí, no, y este, y bueno, honestamente está relativamente reciente en nuestras mentes. Estamos hablando del campeonato muy grande de 2016, han pasado pues dos años, ¿no? No es tanto tiempo, así que no debería de causar mucho problema para los aficionados al equipo mexicano recordar quién fue el líder en los controles ofensivos de aquel equipo. Bueno, pues ya está el ganador, es Mauro Medina, Lauri, que es Jesús Mata Charles, el que fue precisamente el coreback. Auténtico tigre, Jesús Mata Charles. El primer ya, pues prácticamente, ¿cómo se llama? El, pues, ganador, ganador, el primero que aparece con nosotros. Muchas gracias a la gente que empieza ya a despertarse y a sintonizar, por supuesto, desde el celular, por ahí. O que acaban de bajar el vaso, ¿no? No, no, no. Algunos, sí. No, pero ya es tarde para ellos. Ya son las 5.17. Mira, los que estaban en esas circunstancias ya ni siquiera llegaron al partido. Pero mira, Mauricio Villarreal nos decía, Oregon Dogs no repiten uniforme en la temporada. También funciona, llama mucho la atención, que es el propósito del marketing. Bueno, Oregon Dogs no repetía uniformes. Desde que llegó Mario Cristóbal y el año pasado, el nuevo head coach de Florida State, bueno. Están tratando de cambiar exactamente esa imagen porque a algunos boosters no les gusta. No es que sea malo, esto no es ser bueno o ser malo. Pero la cuestión de los uniformes, desde luego Phil Knight, que es el mayor benefactor de Oregon y que es un exalumno de la universidad. Y obviamente dueño y fundador de Nike. Entonces les facilitaba eso. Y sí, se ven increíbles. Y también se quejaban mucho de que, bueno, no podías reconocer muchas veces a Oregon. Pero sí, ya en los años anteriores ya sacaron su uniforme base. Ahora juegan con ese, digamos con el clásico, con el jersey verde y el casco amarillo con las fundas amarillas. Y ya el año pasado me parece que sacaron dos, quizás tres especiales. Pero el 80% de los juegos ya los jugaron con un mismo uniforme. Sí, y sobre todo parte de la identidad. A mí me gusta que Oregon en ese caso fuera un equipo que tuviera más uniformes. Perdón por interrumpirte. Willie Taggart. Willie Taggart, quien fue el coordinador ofensivo de Jim Harbaugh. Que después fue head coach de Western Kentucky Hill Toppers. Y después arribó a Oregon. Y ahora es el nuevo head coach de Florida State. Ya te sientes tranquilo. No iba a poder dormir. Bueno, para que vean que no lo googleo Ian Roundtree. Y que también pues ya viene Máximo Avance University. A partir de agosto tendremos el programa de fútbol americano colegial a través de Máximo Avance. Todos los miércoles para que también nos puedan acompañar ahí por la tarde. Y bueno, pues parte de todo lo que ya empieza a cocinarse con la Liga Mayor, con la NCAA, por supuesto con la NFL. Y también de los campeonatos mundiales. Recordarles que Máximo Avance estará transmitiendo el campeonato mundial U19 de la IFAB. Y también el mundial de flag allá desde Panamá con todos los partidos de México. Tanto varonil y femenil. Así que pues de aquí no nos detendremos. Tendremos las finales también de infantiles. Y bueno, pues muchas cosas más a través de Máximo Avance. Y gracias a toda la gente que ha estado por acá siguiendo la transmisión. Nos dice Alejandro Ramos. ¿Qué pasa con la transmisión? Pues estamos en el medio tiempo. México está ganando 10 a 3. Por eso viendo imágenes también de lo que sucedió entre México y Estados Unidos. Dramático triunfo. Que al final, bueno, pues México logró ya pegarle a Estados Unidos como lo había hecho en alguna ocasión. Sí, ya es la segunda vez en torneos consecutivos en que México logra doblegar a la escuadra americana. Y que lo hemos tocado ya varias veces. Pero es bueno, es bueno tocar el tema para no entrar en controversias u opiniones de si la selección norteamericana es o no es. Simplemente decir que en cualquier representativo que nos ha tocado ver en cualquier competencia internacional, creo que Estados Unidos ha hecho un buen trabajo de mandar equipos competitivos, equipos sólidos, equipos bien presentados sin abusar del nivel de juego que obviamente tienen. Obviamente, y lo mencionaban en las redes sociales a lo largo de este torneo. Obviamente si Estados Unidos quisiera, bueno, pues manda un equipo que le ganase al resto del mundo 200 a 0. Literalmente, no figurativamente hablando. Entonces, me parece que ha sido una muy buena decisión de Estados Unidos mantener el nivel de los certámenes internacionales competitivo para todos, interesante, haciendo que crezca, haciendo que otras selecciones puedan competir y acercarse. O conocer un poquito más de cómo se lleva a cabo el nivel del fútbol americano en Estados Unidos. Porque si queremos, obviamente, ver a ese tipo de jugadores que son famosos ya en Estados Unidos, ya sea desde el nivel high school o nivel colegial, bueno, pues entonces no tendría caso jugar contra ellos. Y lo digo con todo respeto para el resto del mundo, pero no, estamos a años luz de ese nivel. Así es, y yo creo que ha hecho bien USA Football, ¿no? Ahora que están acá, vendrá el coach Patterson. El coach Patterson, un saludote, un abrazote. Creo que va a ser muy interesante cómo han ido gestionando y la calidad de jugadores. Me queda claro que Estados Unidos viene por el Mundial, viene por el oro y quieren cobrar revancha después del triunfo que consiguió Canadá hace dos años, precisamente en este mismo estadio. Sí, efectivamente, como bien mencionas, ahora viene la selección auspiciada por USA Football a hacerle frente a este compromiso. Y que, insisto, traen jugadores extraordinarios de un gran nivel, pero que, pero que obviamente, este, pues acoplan un poquito a las necesidades del torneo, porque, pues, si trajeran a lo mejor de lo mejor que tienen, pues, no, nadie podría competir. No tiene caso presentarse en un terreno de juego con ellos, esa es la realidad. Y bueno, seguimos recibiendo saludos. Muchísimas gracias, de verdad, porque, pues, yo pienso que lo más valioso que tienen ustedes es su tiempo. Así que el estarlo compartiendo y el estarlo dedicando aquí a la transmisión de Máximo Avance, pues, es un honor poderles estar llevando estas imágenes y este juego. Omar Cortés nos pide un saludo a los vietnamitas, claro que sí, un saludo ahí a uno de estos históricos equipos en México. Saludos a los Pumas, a los Pumas Stunam, del sindicato de trabajadores del UNAM, en la Liga Lufa. Nos pregunta Alessandro Salvatore, pues, ¿cuánto dura el medio tiempo? La regla dice que el medio tiempo debe de durar lo mismo que un cuarto, dependiendo, obviamente, del nivel en el que estés jugando. Pero aquí son cuartos de 12 minutos. Eso debería de durar el medio tiempo, bueno, eso dicen las reglas. Ah, pero, claro, se rompe esa excepción en el Super Bowl que, obviamente, bueno, olviden, ¿no? Pero es que tienen que ir a partir, a pelar las naranjas. Las naranjas, los sobrecitos de miel, ¿no? Y luego hay que levantarlos, ¿no? A ver niños, sí, a ver niños, todos sus naranjas en la bolsa, ¿no? Las cáscaras de naranja pasen a dejar en la bolsa. Bueno, oye, uno empieza a desvariar después de ya estas horas de la madrugada, ¿eh? Aunque para muchos ya es el horario habitual de despertarse, son cinco y media prácticamente. Ándale, ¿cómo está ahora? Y, bueno, pues, gracias a toda la gente que nos sigue. María Elena Martínez, que dice, están de más valor a los chavos. Por ahí, no entendimos muy bien el mensaje. Miguel Ángel Ayala dice, saludos a la categoría Hornets de Redskins. Osvaldo Jiménez, saludos a Osos y Osas de Ozumbilla. A los Osos de Ozumbilla, sí. A los carreros de Guadalajara, también ahí en Querétaro, Isaí Murillo, Roberto Sánchez. Dice, ¿por qué no estás de acuerdo? Pero no sé, ¿con nosotros o con alguien del chat? Pero, bueno, pues aquí le dimos saludos a Tlaxcala, a Carolina Flores, a Derek Salgado. No estamos de acuerdo con quién, creo. No sabemos. Ok. Daniel López dice, ni para qué lo miramos. A final de cuelta es masacre. No, el partido está... Está bueno. Está bastante bueno y difícil para México. Carlos Martínez, nos dice Samuel Mellado que estamos transmitiendo en el canal de YouTube. No, solo a través de Facebook Live. César Martínez en Orlando, allá saludos. Paco Guzmán, que le manda saludos a Flavio. Y Antonio Rodríguez. Eduardo Serrano, que dice saludos a Baja California. También de Baja California. Bueno, no sé, dice B... No, miento. Saludos a BCC de San Cristóbal de las Casas. Así que, allá en Chiapas. Nosotros cumplimos. Gracias por la transmisión. Saludos a Juan Luis Antonio Contreras, número 34, Edmundo Sosa. Bueno, pues, ahí está la banda que dice Arturo Macías. ¿Dónde dejaron a Jorge Mille? Creo que se quedó en la fiesta. Y ya no llegó con nosotros en este mundial. Pero le mandamos un fuerte abrazo a Jorge Mille. A todos los que han estado, a todos los que han estado con nosotros, al coach José Antonio Sandoval, a Gabriel Pacheco, a Zahel, a toda la gente que ha estado con nosotros en estas transmisiones, desvelándose con nosotros aquí a través de Máximo Avance. Y bueno, pues parece que ya está todo listo para que pueda llevarse a cabo la patada de salida. A México le tocará patear y Japón con la posesión de Loboy. Y México está a dos cuartos de coronarse Arturo. Y la verdad es que festejar el esfuerzo que ha hecho esta selección. Bueno, pues viene la patada de salida. Ahí está el regreso por parte de Japón con el trabajo que llevaba Nanato Nishimura. Y bueno, pues vamos a ver qué tal le va a Japón en este inicio de la segunda mitad. Que creo que a pesar de haber iniciado el juego al tambor batiente con un buen game plan y con unas buenas series ofensivas los japoneses. Ya los corredores, el coreback y por ahí un par de receptores están cuidando mucho más el físico que tratar de sacar el resultado adelante. Bueno, pues compartan la transmisión. Saludos a toda la gente que está acá con nosotros cuando viene el pase que lo tiene México. Ahí está quedándose Loboy de buen trabajo y la reacción por parte de Alejandro Tinoco. Y ahí está México recuperándolo, Loboy de. Excelente reacción por parte de este Alejandro Tinoco. Y como decíamos en algunos juegos, me parece que oficialmente la línea frontal mexicana se acaba de mudar a la cabeza del japonés. La verdad es que no estaban ni cerca de contactarlo. Y ese pase fue de las peores decisiones que hemos visto. Y ya el coreback japonés no quiere saber nada del juego de él. Así es, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van por tierra, Víctor Hernández llevando Loboy de ahí, consiguiendo unas 4 o 5 yardas. Y por ahí nos dice Yoko Hebel, el chiste para no tener sueño y estar despierto, conectar el partido de fútbol contra Corea, el festejo, este partido contra Japón, el festejo del tricampeonato y al rato el partido de Japón contra Senegal. O sea que se la va a aventar corridita y bueno, pues ya me imagino la fiesta. Ese es un muy buen game plan para que veas. Estas son nimiedades comparadas a su game plan. Oye, José Enrique Valdés dice, ¿quién jala una carnita? A esta hora va a estar complicado, ¿no? A lo mejor fue precavido y ya lo tiene todo visto. Nada más está buscando quién lo siga. Gracias a toda la gente que nos sigue. Cuando viene la oportunidad, segundo down para México, cuando ahí está Max Lara en los controles. Tienen trips del lado izquierdo en la ofensiva. El pase buscando, es incompleto aunque hay un pañuelo, buscando a Leo Magallanes. Así que seguramente será interferencia de pase en contra de la defensiva. Sí, interferencia o quizás uso legal de las manos, Arturo. Quizás marquen holding que es como de lo que han pecado un poquito más el equipo japonés. Y que obviamente, pues el gran cuerpo de receptores mexicanos que están formando parte de esta selección los han dominado. A ellos y a todos los demás selecciones en este certamen. Así que ya, Bill de Monier, ahora sí fue interferencia, Arturo. Tenías toda la razón. Bueno, pues ahí está la infracción. Saludos también a Carlos Valdés que dice, en el centro de Dubái, no sé si está por allá. O simplemente es a donde se quiere, de vacaciones. Pero gracias a toda la gente que está andando sus comentarios. Por ahí dice Luis González, la selección de Estados Unidos. Tres chavos de primera selección prospectos de NFL. Pasan el roster de Estados Unidos. Ahora platicamos de ello. Ahorita platicamos de eso. Max viene con la carrera entregando a Fernando Mejía. Se va a quedar en la yarda uno. Ahí está México amenazando con sacar puntos ya. Mira, es un tema que se ha venido debatiendo en los últimos días, Arturo. Ahorita nos brindarás tu opinión. La selección de Estados Unidos sí trae jugadores de división uno. El decir que son o no prospectos NFL. Cuando viene la carrera por parte de México. Y ahí está la anotación. Touchdown por parte de México. La meta a las diagonales. Y ahí está incrementando la cuenta ya. Fernando Mejía con la carrera. Y el partido entonces ya está 16 a 3. Excelente forma del equipo mexicano de iniciar este tercer cuarto. Decíamos que el primer cuarto de este juego no fue el mejor desempeño que le hemos observado. Pero en este momento ya a punto de anotar el punto extra que los pondrá 17 puntos a 3, Arturo. Y ahora sí se va a necesitar un milagro para que Japón olvide de empezar a anotar. Empieza a generar nuevamente ofensión. Así es. Y bueno pues queremos también recordarles que pueden conseguir el jersey de la selección mexicana y todos los productos del equipo en www.laufton.com Con el 15% de descuento con el código máximo avance. Y si México gana hoy, el jersey de fan estará con 20% de descuento. Así que atentos para que puedan pedirlo. Hablando de la selección del roster de Estados Unidos, platiquemos un poco. Ok, mira, sí son jugadores de División 1 que realmente el nivel de competencia de División 1 es altísimo. O sea, sinceramente no tenemos idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de este tipo de jugadores. Ahora bien, en lo personal, y bueno, soy scout, ¿no? Me certifique ante la NFL y ante la NSW hace un par de años. Entonces, sí te puedo decir que es muy complicado que cualquiera de estos jugadores pueda llegar a la NFL desde un punto de vista de scouting, de prospectos. No va por ahí. Pero el simple hecho de que estos jugadores pertenezcan a una universidad de División 1 como Michigan State, como Missouri, como Illinois, por ahí. Como North Carolina State, como Central Michigan. Sí estamos hablando de un nivel altísimo en el desempeño del fútbol americano. Por ejemplo, hablando un poco de Woody Cornwell. Cuando viene la patada de salida por parte de México, viene el regreso de Japón, cruzando la yarda 10, la 15, la 20. Ahí llega a frenarlo. Buen trabajo de Rodrigo Arias. Hablando de Woody Cornwell. Un quarterback que jugó en North Carolina State, pero que cuando hablamos de jugó fue muy, pero muy poco. Sí, bueno, obviamente no fue un recluta 5, 4, 3 estrellas, pero el nivel necesario para permanecer en estos programas, nos gustaría pensar que están ahí por la escuela. Yo quiero pensar que todos salen con un título y preparados para la vida, pero sabemos que a veces las realidades del fútbol americano colegial, tanto allá como aquí, para no curarnos en salud, son complicadas. Y las horas y horas y horas de entrenamiento y de alimentación especializada y de gimnasio y de entendimiento y estudio de los esquemas y de las técnicas y de los playbooks. Es de tal nivel que de verdad, en serio, con todo respeto, no tenemos idea de ese nivel en México. Ahí estaba la jugada, Ritaro Machima. ¿Ha sido esta, la selección de Estados Unidos, la mejor a la que ha enfrentado una selección mexicana, incluyendo Mundiales Senior? Muy probablemente. Debatible, pero no habrían otras dos. Quizás por ahí alguna, ¿no? Pero sí. Exactamente, tendríamos que dejar fuera a las selecciones 19 por parte de Estados Unidos de USA Fútbol, que yo creo que son mejores. Sí. Pero todavía ese nivel de juego nos permite estar a un mejor grado de competencia. Pero ya cuando hablamos de un equipo senior, que no puedes tener jugadores de la CFL o de la NFL, que aunque hayan tenido para la situación. Ahí baja mucho el nivel, que lo que decimos, claro. Y tampoco hay muchos jugadores de división o no, que eso al final yo creo que es un factor que podemos etiquetar, que va a una clave, pero que no puede ser la regla. Cuando viene la jugada a la defensiva por parte de México, buen trabajo ahí evitando. Excelente el trabajo de Juan Luis Antonio Contreras. Bueno, mira lo que decimos, me parece que las selecciones de Estados Unidos, sean avaladas o no por USA Fútbol, han mostrado un gran nivel y han logrado mantener el respeto y la competitividad de este deporte y de estos certámenes internacionales en lo más alto. O sea, es evidente que si Estados Unidos nos manda, olvídate de división 1, nos podría mandar de división 2, o sea, nos podría mandar a un equipo de división 2 en lugar de una selección y ganan 200-0. O sea, podrían mandar a Palachan State y no hay ni cómo meter las manos, o sea, ni México, ni Canadá, ni nadie. Entonces, creo que sí el hecho de que a veces se refuercen con jugadores de división 1, habla del interés que les genera estas selecciones y que independientemente de los resultados o de si gana o no Estados Unidos, a veces la competencia y eso es lo importante y el avance del fútbol americano a nivel mundial. Insisto, con todo el respeto, la infraestructura, el dinero y el avance que tiene el fútbol americano están tan por arriba que podrían mandar al mejor, o sea, un equipo de división 2 y nadie podría ni anotarles. Era la primera oportunidad, viene el pase que es completo, buen trabajo hacia el lado izquierdo, ahí está la recepción por parte de Giovanni Haro y yo me quedo con esa idea, comparando un poco que esto no es lo correcto, pero entre el mundial senior de hace 3 años allá en Canton, al equipo que mostró Estados Unidos en esta ocasión, me parece que este tiene una mejor calidad y sobre todo mejor velocidad, aunque, insisto, la U19 queda aparte donde creo que es el mejor nivel que se muestra en los campeonatos mundiales de la IFAB en general, tanto para México, Canadá y por supuesto Estados Unidos. Cuando viene la carrera, tiene el primer y 10, ya México está en territorio en vivo, buena carrera por parte de Emilio Ferreros. Y mira, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la Under 19 que viene, estuve platicando con el Coach Patterson hace algunas semanas, y la Under 19 también trae algunos jugadores que van a jugar división 1 en unos meses, pero sabemos que en Estados Unidos la preparatoria se termina un año antes que en México, es decir, el 80-85% de los jugadores norteamericanos se gradúan de 17 años y ya están de 18 años en la universidad, ¿qué pasaría si a ese Under 19 trajeran puro jugador universitario y no jugadores que están saliendo de prepa? Por poner un ejemplo, digo, porque México va a tener varios que están ya en profesional, en liga mayor, claro, tú imagínate que ellos trajeran a todos los freshmen de cualquier universidad, ni siquiera división 1, pues entonces ganan 300-0, o sea, no hay competencia, no se puede. Así es. Bueno, pues entramos al partido porque México está ganando 17-3 y podrá estirar el marcador para perfilarse ya claramente hacia el tricampeonato. El balón con Max Lara, buena entrega de balón, y ahí está peleando Kevin Correa, casi jalando las piernas, llegando hasta la yarda 5. Buen trabajo, primero y 10 para, bueno, primer gol para México. Primer gol, ya. Así es, dejando el balón en la yarda 5. Este Correa, que participa obviamente en nuestro país con los aztecas de la ciudad, las Américas. Y el ritmo que le ha impuesto también el coreback y desde luego la ofensiva mexicana, me parece ha ayudado a estar generando mayores oportunidades en este tercer cuarto. Bueno, pues van a ir por tierra Víctor Hernández de los Pumas, dejándose ir con fuerza y se va a quedar un par de yardas. Será segundo gol para México en la yarda 2. Ahorita que observamos a algunos jugadores mexicanos ayudando a levantarse a los jugadores japoneses, sí, la diferencia física es notoria, sobre todo ahí en la línea. Así es. Y bueno, pues vamos a ver, porque México está tocando la puerta. Quedan 7.20 por jugar a este tercer cuarto. Hay silbatazos por parte de los oficiales. Fíjate que a lo largo de este Mundial por ahí nos habían comentado cómo quedaban 20 segundos según la pantalla o el reloj que tenemos en la transmisión por parte de China. Y el que se ve en el estadio, pues se dista un poco esa diferencia de segundos. Y cuánta gente no estaba preocupadísima porque parecían 20 segundos eternos. No, y parecía que no avanzaba cuando Estados Unidos tenía el balón en esa última oportunidad. Hay que recordar que, bueno, desafortunadamente la cintilla que tenemos abajo con el marcador y con el reloj no es el oficial. El oficial es el que se lleva allá en el terreno de juego. Y que lo vemos ahí en la pantalla, ¿no? del estadio. Sí, claro. Y además tampoco están desfasados por 10 minutos, digamos. Así puede haber algunos. Si no fuera desfasados por 10 minutos ya hubiéramos apagado la televisión. Bueno, cierto. Imagínate que ya ahí es mejor lo tapamos para que no... Mejor lo quitamos nosotros. Bueno, pues saludos a la gente que está siguiéndonos en esta transmisión y que se han desvelado con nosotros. Ya vamos a tener que ir a una clínica del sueño. Después de este Mundial vamos a tener que ir a rehabilitación. Está siendo modesto. ¿Sí? No, tienes callo, ¿no? No, ya no. Ay, pero a las 12, a las 4... Yo creo que es como andar en bicicleta. Sí, no sé. Nunca se olvida. ¿Nunca se olvida? Basta un par de semanas ya vuelves a agarrar ritmo. Bueno, pues será segunda oportunidad de gol para el equipo mexicano que llega con calma, con tranquilidad. Y ahí está Maximiliano Lara. Atrás en el backfield está Víctor Hernández. Y como fullback está precisamente Emilio Fernández. Y le dice, atención de este lado izquierdo. Vamos a ver si van a ir al aire. Lara viene con el envío. El pase es incompleto. Lo tiró atrás al receptor. Y estaba un tanto cantado cuando vemos que buscaban a Víctor Gutiérrez. De ser tanto Diego Bedoya como en el corredor. Énfasis, ¿no? De que le podían blitzear del lado izquierdo al equipo mexicano. Sí, vimos cómo ajustó la protección previo en el pre-snap Max. Antes de que sacara la bola. Cómo ajustó la protección junto con su línea ofensiva. Y aún así sufrió un poco de presión. Bueno, pues van a ir por tierra. Víctor Hernández con el balón. Hace una pausa ahí para tratar de encontrar el espacio. Y de esta manera la defensiva por parte de Japón. Tratando de frenarlos. Un buen esfuerzo. Y excelente la reacción por parte de los nipones. Aunque al final logró meterse a las diagonales. Estamos teniendo pequeños problemas ahí con la imagen. Pero ahí está aterrizando dentro de las diagonales. Víctor Hernández. Así que touchdown para México. El cual puede prácticamente ya ir saltenciando el partido ya. Y yo creo que Japón lo sabía. Creo que la manera en que afrontaron esta última ofensiva de México. Con esos cambios. Y en cuanto a la formación que estaba presentando Japón a la defensiva. Nos hace notar que Japón mismo sabía que si bien 17 puntos iba a ser muy complicado. O sea, son un par de jugadas grandes. Son un par de errores del equipo mexicano. La verdad es que ahora con el 24-3. Me parece que el marcador, el juego y el campeonato mundial están financiados. Así es. Y bueno, pues por ahí dice Luis González. O sea, me estás diciendo que a México le quitas el mérito el haberle ganado a Estados Unidos. Una selección de uno. No vale nada porque supuestamente los chavos de México no están jugando. Al contrario. No, entendiste totalmente lo contrario. Estamos reconociendo que sin importar que no sean prospectos NFL o que no todos sean de división uno. Estados Unidos le pone gran interés a sus selecciones y por eso cada vez manda mejores jugadores. Lo que México hizo es histórico. O sea, está venciendo jugadores de división uno. Que aquí nosotros no tenemos idea de lo que eso significa. Creemos que simplemente es decir, bueno, son mejores, ¿no? El dinero y la preparación y lo que se le invierte a un jugador de división uno es... Pero no, todo lo contrario. Son millones de dólares. Sí, claro. Pero todo lo contrario. Hablamos de lo importante y de lo histórico que fue generar esa victoria en contra de Estados Unidos. Así es. Y bueno, pues gracias a la gente que manda sus comentarios aquí en esta transmisión. En el máximo avance de la Casa del Fútbol Americano en México. Y por eso creo que también es importante los que ya tengan la oportunidad en septiembre de acompañarnos en el máximo avance de la Universidad y de hablar precisamente del NCAA. Importantísimo. Y hablar, digo, en ese caso, que Ian Raunch es, para mi gusto, una de las personas que más conoce del fútbol americano de la NCAA en nuestro país. Y me atrevo a decirlo, no creo que hayan más de cinco personas o no sé por decir el número, del conocimiento que genera Ian Raunch, que conoce a los jugadores que llegan a las universidades desde preparatoria. Pues la verdad es que digo muchas gracias, es mi pasión, el scouting, por eso me fui a tomar la certificación allá a Troy, Nueva York, hace un par de años, con la NFL y con la NCAA. Y sí, sigo a los jugadores desde high school, de los rankings, y me interesa mucho en dónde firman y seguir sus trayectorias en las universidades. Así cuando llegan a la NFL, pues ya conocemos a la mayoría. Así es, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar por parte de Japón. Rolando hacia el lado izquierdo, el pase es incompleto, un envío que trataba ahí Tepey Shibasaki, encontrando a su receptor, pero quedó completamente picado cuando intentaba llegar ese balón a Haruka Karasuyama. Incesante la presión de los frontales mexicanos, ya desde hace un par de cuartos no han dejado que respire tranquilo el cuerdo aquí, los corredores japoneses. Creo además que esas jugadas de misdirection y de engaños atrás que habían presentado en la primera mitad, ya no están surtiendo efecto. Segunda oportunidad, van a cargar con 4, tal vez 5 defensivos en la selección mexicana. Van por tierra en la pichada y buen trabajo en la reacción defensiva. Por ahí nos decían que si esta selección podría ir al cine, me parece que sí, no hay duda. Que sería una gran base, pero ojo, yo creo que podrían haber algunos jugadores ahí de LFA e incluso también de los que hemos visto en otras ocasiones que formaron, por ejemplo, Jorge El Pelón Valdés, etc. Jugadores que ya habían terminado su elegibilidad y que creo que hoy, pues bueno, pues la mayoría de esos probables candidatos estarían participando en la LFA. Que le mandamos también un fuerte abrazo a Óscar Pérez que estaba siguiendo la transmisión. Totalmente acuerdo. Tercera oportunidad, 11 yardas por avanzar. Cuatro receptores abiertos, dos de cada lado. Hacia atrás. Y en el envío, el pase que queda corto, otra vez flotado. Tepe y Shibasaki están teniendo problemas con la presión que le está poniendo la defensiva. Cuarta oportunidad de entregar el ovoide. Si Tepe ya quiere irse de regreso a Japón. Ahora no le queda muy lejos. No le queda muy, muy lejos. Y bueno, pues gracias a la gente que manda sus comentarios, México tendrá de nueva cuenta el ovoide. Sí, ya está el equipo especial de Japón tomando el terreno juego. Hay que recordar que tuvo problemas no graves, pero un par de centros muy bajos en las oportunidades anteriores. Y desde luego aquella patada de 12 yardas metas. Bueno, pues cuarta oportunidad de entregar el ovoide. Viene la patada de espeje terrible otra vez. Están teniendo graves problemas en los equipos especiales los japoneses. Este va a ser más corto que la de 12 yardas. Pues vamos a ver dónde se coloca el oficial. Pero sí, ya al menos... Esta fue de 7, 8 yardas. Sí, 7 yardas. Terrible los equipos especiales. Están sufriendo muchísimo los japoneses. Y sobre todo, digo, sabemos que el miedo es irracional, ¿no? No es criticar a Japón, pero ni siquiera estaban cerca de él. O sea, no es así como estuvieron a punto de taparla y que un dedo rozó el balón. No, simplemente el pateador de Japón tampoco quiere saber nada allá. Evidentemente tiene la orden de mandarla hacia afuera porque los fielders mexicanos son súper peligrosos. Pero creo que podría ser algo mejor que patadas de 7 y 12 yardas. Bueno, pues viene el pase que es incompleto. El pase le quedó corto. Tengo que prácticamente dejarse caer hacia atrás para tomar el ovoide, pero no llegó el balón. Así que se pierde la oportunidad para Sebastián Olvera. Así es, Sebastián que ya había encontrado la ventana en la defensiva japonesa y que el balón, bueno, desafortunadamente no llegó a sus manos. Bueno, ahí nos preguntaban quién era el número 6 o quién es el número 6. Si te refieres a México, es Rodrigo Jiménez, esquinero de los borreos Toluca. Toluca, sí. Max entregando el balón, van por tierra, por el centro, encuentra el espacio, cruza la yarda 30. A la 20, gran corte de Fernando Mejía. A la 10, se va a escapar. Touchdown. Anotación de México. Fernando Mejía se mete a las diagonales. Y le pone 6 puntos más al marcador. Y esto empieza ya a verse bastante abultado. Ya con esta anotación estaremos llegando a los 30 puntos por parte del equipo mexicano. Únicamente 3 a Japón, que además los consiguió en la primera serie ofensiva. Una buena serie que consumió tiempo, que logró obviamente avanzar las llenas necesarias, que llegó a zona roja. Y que bueno, se tuvieron que conformar con 3. Arturo, hay un castigo en contra de México. Muy bueno, pues echenla de para atrás, como mandados de los Antonio Bradley y también a los patroleros de Antony Football Academy, que vaya que le han respido muchísimo. Y bueno, pues recordarles que el Club Nacional de Tocho los invita al próximo torneo ráfaga. El Club Nacional de Tocho inicia el 7 y 8 de julio, con dos sedes en el Colegio Simón Bolívar del Pedregal y el Colegio Simón Bolívar del Churubusco en la Ciudad de México. Los sábados hay partidos de 2 de la tarde a 9 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con tres modalidades, que es varonil, femenil y mixto. Y bueno, pues ahí está para que manden un correo electrónico pidiendo más informes en info.clubnacionaldetocho.com y sobre todo pues puedan inscribirse, así que manden un correo info.clubnacionaldetocho.com y sean parte de esta temporada o este pequeño torneo que será ráfaga y que bueno, pues estará durando alrededor de un mes para que aprovechen el verano y vayan a jugar ahí al Club Nacional de Tocho. Segunda oportunidad y más de 20 yardas por avanzar hacia atrás, Max, buscando receptor hacia el lado derecho. Tratando de encontrar ahí receptor, les pedimos una disculpa, por ahí se congelaba la imagen y teniendo algunos problemas dentro del satélite que nos hace llegar la señal, tercera oportunidad y nueve por avanzar para el equipo mexicano después de la jugada de Emilio Fernández. Cuatro receptores abiertos, Max, hacia atrás, busca receptor, se le acaba el tiempo. Buen trabajo de la línea ofensiva, una situación ahí al borde de un holding, pero el pase es incompleto, será cuarta oportunidad. Y que bueno, recordemos que en la línea no es que no esté permitido agarrar, el castigo es holding, que es detener, no grabbing, que es sujetar o agarrar, pero que cuando un coreback sale de la bolsa de protección, tú como línea ofensiva no sabes que el coreback está corriendo hacia un lado y entonces obviamente el defensivo reacciona, se separa de ti y es cuando se jalan los jerseys o cuando el árbitro puede darse cuenta de que hay este tipo de castigos. Bueno, pues será cuarta oportunidad después del envío que buscaban a Diego Yáñez, así que a entregar el ovoide por parte de México, aunque la posición de terreno está a su favor, doloroso, que no se pudiera quedar la anotación de Fernando Mejía, cuando viene el balón que se va a escurrir hasta las diagonales, así que touchback y vendrá la ofensiva por parte de Japón desde la yarda 20. Sí, saldrá a la yarda 20 en este tercer cuarto que ha sido dominado enteramente por México y que me parece, en el caso de nuestra selección, debería de empezar a pensar un poquito más en consumir tiempo, evitar ya las lesiones, la verdad es que tienen el campeonato en la bolsa, un histórico tricampeonato para nuestros chavos, así que quizás bajarle un poquitito al tempo con el que están jugando. Germán Rivera que pide saludos a sus hijos, a Germancito y a Bram, que están desvelándose con él, así que un fuerte abrazo, y pues rompiendo los esquemas con esta, pues la oportunidad de ver esta transmisión a esta hora, cuando van a ir al aire, busca receptor, el prueba japonés, el pase es completo, buen trabajo allá de Tsubasa Rubén, quedándose con el ovoide. Y es de Tsubasa que es quizás el mejor atleta de la selección japonesa, lo vimos a lo largo de todo el torneo, cuenta con características físico-atlíticas importantes para hacer las cosas dentro del campo. Primera oportunidad para Japón, y ya amenazando con cruzar medio campo, el balón está en la yarda, 46, hacia atrás el coreback busca receptor, tiene que correr, se desliza ahí para proteger el ovoide de Pei Shibosaki, y van a tener el primero y diez, me parece. No sé si ya les dieron el primero y diez, no Arturo, segunda oportunidad marcó el árbitro, creo que se quedaron como a un pie, más o menos, no, a una yarda, una yarda, y marcaron, correctamente más, marcaron dónde inició a deslizarse. Cristófer Rodríguez que nos pregunta, ese estadio en dónde se ubica en Harbin, en la Universidad de Harbin, Universidad de Comercio de Harbin en China, cuando entregó el balón por el centro, dejó el balón, me parece que pudo haberse quedado el ovoide, al final hizo la entrega con Nanato Nishimura, y va a conseguir el primero y diez, pero del otro lado del coreback, me parece que se pudo haber generado muchas más yardas por parte de Ritaro Majima. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Adai del pase que es completo, y buena recepción, teniendo otro primero y diez, apareciendo en la recepción ahora Takanori Nakatsugi. Y acercándose poco a poco Japón, al menos a la oportunidad de intentar un gol de campo y dejar esto un poquito más respetuoso. Hay que recordar que ellos perdieron 42 puntos a tres en contra de, eso similar a Estados Unidos, así que en este momento ya se encuentran también 21 puntos abajo contra México. Así es, y bueno, muchas gracias a toda la gente que manda sus comentarios a través de esta transmisión cuando van a ir por tierra. La hace personal, no, entregó el balón, y la defensiva, buen trabajo de México. Excelente reacción por parte de la defensiva, y de esta manera será una segunda oportunidad y largo. Sí, perdiendo yardas me parece una, será segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar, y lo que hemos dicho, el front seven de México, y en general la defensiva completa en su totalidad, pero por el front seven de México dominando a los rivales. Erwin Adrián que nos pregunta si está en el canal 14, no, hasta las 12.30 de la tarde, la transmisión del partido de manera diferida para que nos puedan acompañar a través del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. También saludos a Dan Alex Ruiz, que está allá en Asunción, Paraguay, y toda la gente que está con nosotros. Buen trabajo ahora de la defensiva. Renaldo, ¿eh? Buen trabajo para detener aquí cuando estamos en el duelo 24 a 3. Y que este tercer cuarto, la verdad es que se ha ido muy lento en relación a los primeros dos, Arturo. Sí, definitivamente. Y vamos a ver al equipo japonés que está amenazando con sacar puntos. El balón en la yarda, 22. Hay gemelos del lado izquierdo. Cambiando las señales por ahí, Rintaro Majima. Teniendo algunos problemas con la señal, una disculpa. Al final logra detener la defensiva por parte de México, así que después de esta reacción será cuarta oportunidad importante para México porque me parece que aquí va a ir Japón por ella. Van a jugar. Sí, es lo indicado. Verán de jugar la cuarta oportunidad. Se encuentran a unas tres yardas. Pero inclusive aunque fueras por los tres puntos, pues ya no te sirve de mucho. Y en caso de ser detenido Japón en cuarta oportunidad y tomar la posición de México, estarían relativamente atrás en su terreno. Ahí está la captura. Y no hay nada para el equipo japonés. Excelente el trabajo por parte de Víctor Sánchez Pulido. Ahí está el embáquer de los auténticos Tigres. Sí, y además el coreback japonés ya ni siquiera se arriesgó. No intentó lanzar el balón en espera de que sucediera algo positivo para ellos. Simplemente se lo comió. La presión fue rapidísima por parte de Víctor. Y México entra nuevamente a tomar la posición de Loboide. Y lo que decíamos, creo que ya con este campeonato mundial en la bolsa, evidentemente sé que los chavos quieren seguir jugando y anotando. Y eso me parece encomiable. Pero hay que recordar que estos jugadores, muchos de ellos tienen que participar en temporadas de Liga Mayor en algunas semanas. Así que creo que lo más indicado ya es acabarse el juego y evitar lesiones y jugar lo menos posible. No, yo creo que van a seguir con la fiesta. Probablemente la rotación de algunos otros jugadores, pero no creo que empiecen a controlar. Al menos el partido sí, hasta que no se decreta una regla de no capte. Sí, digo, independientemente yo no tengo injerencia en el asunto. A mí simplemente me gustaría ver que bajaran el ritmo para cuidarse un poquito más. Eso es todo. Traves del lado izquierdo, cuando hay formación pistol por parte de México. El envío, el pase es completo. Y ahí está Norman Contla con el envío. Así que también apareciendo el coreback de los aztecas de la Universidad de las Américas, Puebla. Sí, es el tercer coreback que vemos conduciendo al equipo mexicano el día de hoy. Y qué bueno, qué bueno que estemos viendo a todos los jugadores en esta fiesta por el tricampeonato, como bien mencionas. Así es, cuando vamos a ver al equipo mexicano de nueva cuenta que ha manejado muy bien esta segunda mitad del partido. Después de irse al descanso 10 a 3, han conseguido ya un par de anotaciones. Y la anterior de Fernando Mejía, que tuvo que ser anulada por un pase que es completo. Buena recepción, adelante de la 40, primer y 10. Apareciendo Sebastián Olvera con la recepción. Sí, la mancuerna de la Universidad de las Américas, precisamente. Así es. Y bueno, pues, precisamente hablando también, mucha gente ha entrado en polémica. Seguramente vamos a hacer un programa sobre el nivel internacional de la calidad de rivales o de jugadores que ha traído precisamente Estados Unidos en los diferentes eventos. Entonces, ¿recuerdas el Under 19 de 2009 cuando fue en Canton? Que estaba David Wilson. David Wilson, ¿no? Sí. Que traían un equipazo. Y que al final, digo, incluso vencieron a Canadá en la final 41 a 3. Y no habían jugadores del top 150, del top 250 en este equipo. Y lo que decíamos, por ejemplo, David Wilson fue un recluta 4 estrellas para Virginia Tech, que si bien el talento ya lo tenía, nunca había jugado un snap para Virginia Tech. Y sobre todo, no estaba dentro del programa de alimentación, complementos, pesas, acondicionamiento físico, estudio del juego, las sesiones de video de una universidad como esa. Y bueno, cuando llevas jugadores de ese nivel, insisto, sin estar rankeados los primeros 300 o 500 de la nación. Y además eran un par. O sea, no es que llevaran a 50 jugadores de división 1, llevaban a un par. Y aún así, bueno, pues la disparidad es impresionante. En aquella ocasión, Estados Unidos le ganó 55 a 0 a México allá en el Fawcett Stadium. Y bueno, pues parte de lo que hemos visto en el desarrollo y el crecimiento que ha tenido también el Mundial de la U19. Y que sabemos que, de hecho, estamos trabajando en una evaluación de los jugadores que vienen por parte de las selecciones de Estados Unidos. No todos los jugadores se han dado a conocer ya. Están muy, muy cerca de dar a conocer el roster de los 45. Para hacer un análisis, ¿no? Estricto de los jugadores que tendrá Estados Unidos. Porque me queda claro que vendrán por ese campeonato. Y si bien el año pasado, o hace dos años en Harvin, en este mismo estadio que ganó Canadá. Van a poner un equipo muy, pero muy competitivo. Para que puedan ganar, yo creo que de alguna manera, fácil el torneo. Además, déjame decirte algo. En Estados Unidos, los que hemos jugado allá, son ciertas reglas que tienes que aprender. Como cuando juegas fútbol americano en México, ¿no? Hay ciertas reglas. En Estados Unidos, USA Football, la organización rectora, no te permite jugar más de dos juegos considerados tazones. Es decir, extratemporada en tu carrera. Es decir, si tú vas a salir de preparatoria, puedes jugar dos tazones. Es decir, para los chavos que vienen en la U19, este torneo les cuenta como la participación en un tazón. Es decir, si ellos además de este quisieran participar en el Under Armour All American o en el de U.S. Army All American, no podrían. Tendrían que escoger uno de los dos porque ya participaron en esto. Entonces, eso además les reduce las probabilidades. Hay muchachos que ya no podrían venir porque ya están apalabrados con otros tazones. Entonces, esas son reglas que en México no conocemos y que a veces quizás criticamos sin conocer. O sea, solo puedes participar en dos juegos extratemporada en Estados Unidos. Bueno, viene el pase que es incompleto. Cerca de ser interceptado ahí por parte de Japón. Se lamenta. Ahí Río Tarao, este back defensivo que viene de la Universidad de Erzumeikan. Y será cuarto oportunidad. México tendrá que entregar el ovoide cuando ya estamos en el último cuarto. Precisamente con esta jugada que inaugura el último episodio. A entregar el balón con Leo Magallanes en el terreno de juego. Cuarta oportunidad. A despejar el balón. Viene una patada corta atendida. Al final el bote les favorece a medias. Primero botaba hacia atrás y después sigue su camino. Abandona el terreno de juego. Pero van a estar dentro de la yarda 25 los japoneses. Así es. Me parece que en última instancia el balón quedará en la yarda 24. Ya está pidiendo el árbitro la posición para colocarlo. Efectivamente yarda 24, Arturo, para esta nueva ofensiva del equipo japonés. Que pues entre más los vemos jugar, más vemos que ellos lo que desean es que esto se acabe. Bueno, pues vamos a ver cuando tiene Japón primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. El pase que es completo. Buena recepción, aunque el envío hacia atrás. Pero gran trabajo ahí por parte de este receptor Shunja Kotsusa para quedarse con el balón. Y sin olvidar que bueno, el gran trabajo que ha hecho Japón, no solamente en el torneo de Arturo, sino en general en el desarrollo de su fútbol americano. Sabemos que ellos no tienen tanto tiempo de practicarlo como a lo mejor nosotros en nuestro país. Y que ahí sí, claro, la infraestructura y la inversión que se ha realizado en materia financiera para darle vida a tantos y tantos equipos. El pase que es desviado es incompleto. Buen trabajo ahí de la defensiva mexicana. A mí me han gustado mucho los backs defensivos, el trabajo que han hecho a lo largo del mundial. Sí, desde luego. A mí en general la defensiva de México. Evidentemente no quiero restarle calidad a la ofensiva, pero han sido dominantes. O sea, es difícil hacerles un primero y 10. Sí, totalmente de acuerdo. Será tercera oportunidad por parte de Japón cuando están en la yarda 28. En su propio terreno restan 11 minutos. Y parece que cada vez el tricampeonato está más cerca. La medalla de oro para México ahora en Harville, China. Trips del lado derecho. En escopeta. Viene el envío. El pase es completo. No, se le fue de las manos. Al final no pudo quedarse con el ovoide Haruka Karatsuyama. Y será cuarta oportunidad a entregar el ovoide. Y nuevamente el equipo de Japón se apresta a despejar. Sabemos que han tenido muchísimos problemas desde la segunda mitad en este equipo especial. Así que veremos cómo reaccionan en esta oportunidad. Bueno, pues vamos a ver. Viene la patada de despeje por parte de Japón. Cubriendo atrás el equipo mexicano. El balón que abandona el terreno de juego. Y es que no ha tenido buena suerte. O mejor dicho, ejecución. El equipo japonés en cuanto a la patada de despeje. Ahora sí lo consiguen. Y México tendrá de cualquier manera una buena posición de terreno cerca de la yarda cuanelta. Yo creo que es muy consciente, Arturo. Creo que no querían darle ningún regreso a los filiadores mexicanos. Creo que ellos saben de lo peligrosos que son. Y que en campo abierto obviamente la desventaja es para el equipo japonés. Así que se aseguraron de que al menos México no anotara en esa faceta. Primera oportunidad y 10 por avanzar para México. Vamos a ver Norman Contla en los controles. Tiene trips del lado izquierdo. Cuando Japón aparentemente va a presionar con 3. Van a ir por tierra. Encuentra el espacio por el centro. Buena carrera. Tiene el primero y 10. Ahí está Emilio Fernández que sigue peleando. Consigue 12 de ganancia. Ahí está además el territorio enemigo. Sí, primero y 10 nuevamente del equipo mexicano. Ya cruzó el medio campo. Estará en la yarda 48 del equipo japonés. Y siguen con ese up tempo, con esa relación rápida, temporal rápida en la ofensiva para sacar las jugadas. Primera oportunidad. Hay 4 frontales por parte de Japón. Al aire. El pase es completo. Buena recepción. El final terminó aterrizando Sebastián Olvera. Que lo han buscado muchísimo a lo largo del partido. Ha sido el receptor consentido de los 3. Sí, la verdad es que vimos una gran actuación de Sebastián Olvera. Sobre todo en cuanto a su participación, como bien lo dices, los 3 corebacks en diferentes ocasiones lo buscaron constantemente a lo largo del encuentro. Sí, hay que recordar que abrió el partido de Alejandro García. Después apareció Max Lara. Y finalmente ya en el terreno de juego Norman Conkla cuando será segunda oportunidad. Y 10 por avanzar. Me parece que no le están dando la recepción a Olvera. Lo marcaron al final incompleto. Ahí a colocar el ovoide en este partido. Pero de cualquier manera México con el balón cuando restan 10.25 por jugar. Cuatro receptores abiertos para la selección mexicana. Conkla cambiando las señales en escopeta. Con el pistola atrás del corredor. Va al aire el pase que es completo. Buen trabajo de Arias que tiene el primer y 10. Y dentro de la yarda 35 al final por ahí. En la defensiva. Haciendo el trabajo para tratar de cerrar el espacio. Pero Arias con la velocidad rompiendo ahí todo el esquema defensivo. Oye y chocan entre Hernández el corredor y Norman Conkla al momento del pase. Uno con el otro. Este también obviamente Hernández y Conkla se conocen de sus años en la Universidad de las Américas jugando juntos. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Cuando vienen por tierra ahí. Sigue peleando en Correa. No provicto Hernández de los Pumas. Pero empezó en la Udla. Después de estar en Gamos. Ajá. De Gamos se va a la Udla. Él y su hermano Max. Ajá. Que también pasó por las Águilas Blancas. Y ahora está en Tectoluca. Bueno Max estuvo en los Pumas. Ajá. En Pumas a Intermedia. Sí. En Borregos del Campus Estado de México. Después en las Águilas Blancas. Bueno antes de eso estuvo en la Udla unos semestres. Lo que pasa es que fue académicamente ineligible. Al igual que su hermano. Que lo tenemos en pantalla corriendo en este momento. Y este. Pero de hecho él estuvo en el roster. Dos años. Dos temporadas. Lo que pasa es que además sufrió una lesión importante de rodilla. Y bueno los problemas académicos. Que estamos mencionando. Y después regresa a Pumas. Segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar para el conjunto mexicano. Hay una infracción en el terreno del juego. Muchos castigos por parte de México en este partido. Creo que a pesar de que el marcador ha sido muy bueno para México. Y que ha logrado dominar a Japón. No ha sido tan buen partido como el que mostraron hace dos días contra Estados Unidos. Y creo que lo mencionamos desde el principio. A pesar de la superioridad y de lo bien que han trabajado a largo todo el torneo. Ese primer cuarto fue bastante malo. Eran ofensivas de tres y fuera. Tres y fuera. A la defensiva le avanzaron. Vamos. Casi como Estados Unidos. Que era un rival en el papel mucho más fuerte. Lo lograron frenar en las primeras dos series. Y después ya viene el touchdown por parte de Estados Unidos. Aquí Japón el primer drive. Prácticamente debió ser de touchdown. Pero la defensiva aguantó. Se cerró al final. Logró cerrar. Y de esa manera solo permitieron los tres puntos que tiene Japón en el marcador. Y poco a poco México tomó el control. Pero todavía pues no. Tal vez. Digo depende. Y cambian mucho las condiciones de lo que sucedió con Estados Unidos. Y ahora el equipo japonés. El pase. Es incompleto. Así que ahí no pudo quedarse con el ovoide. Y además mejor. ¿No? Le ayudó porque iban a perder más yardas. Era tercera oportunidad. Sí. Se preparaba la screen. Ya estaban listos los dineros ofensivos para establecer el bloqueo. Desafortunadamente la presión fue tan rápida que no pudo completar el pase con el running back. Pero una jugada al menos bien planeada. Así es. Y bueno pues será tercera oportunidad. Y trips del lado derecho. Ahí está México buscando y tratando de acercarse ya a ese tricampeonato. Cuando van por tierra. Víctor Hernández explota. Buen trabajo. Hasta la yarda. 30. Excelente la carrera por parte. De hecho era Fernando Mejía el número 28 corredor de los Borregos Monterrey. Y que ha tenido un gran desempeño. Digo sí a lo largo del torneo. Pero además el día de hoy. Hoy sobre todo. Hoy ha sido un buen día para Fernando. Que en los dos torneos de Liga Mayor que tuvo después del Mundial Universitario Monterrey. No le fue bien. Tanto por lesiones como por el momento que tenía. Y que incluso algunos otros compañeros tuvieron mayor protagonismo dentro de la temporada. Con el equipo del Tecnológico. Hacia atrás. Contra. Busca receptor. Se le acaba el tiempo. Ahí está el envío. El pase que es completo. No. Se le fue el final a Lalo Retana. La que voltea y dice. Chin. Se me fue de las manos. Así que será cuarta oportunidad. Y a entregar el oboide. Incluso el coach El Tamirano voltea a verlo con una sonrisa diciendo. Increíble que se le haya escapado ese balón. No estoy del todo seguro que vayan a despejar a Arturo. Quizás. No, no. Ya era cuarta oportunidad. Era cuarta oportunidad. Sí, yo me quedé en la tercera. Me parece que México ha bajado un poquito la intensidad. Lo cual yo lo aplaudo. Creo que deben de cuidarse ya estos jugadores. Y bueno, a seguir deteniendo los embates de Japón. Bueno, pues vieron la carrera de nueve yardas por parte de los japoneses. Ahí está la carrera de Nanato Nishimure. Dejando segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Y también mencionar, bueno, el avance que ha tenido Japón. Lo decíamos hace algunos momentos. Japón es una selección que desde su primera incursión en los campeonatos internacionales. Ha demostrado un gran nivel, Arturo. Van a ir por tierra entregando el balón y consigue el primer y diez de nueva cuenta en el acarreo Nanato Nishimure. Y recuerdas lo que mencionamos en aquel primer cuarto que derivado del scout que Japón había presentado previo a este encuentro. Que no había mandado muchas veces la Jet Sweep. Y después de aquella oportunidad que la mandaron, no la volvieron a mandar. Primera oportunidad y bueno, pues gracias a toda la gente que se ha reportado sus comentarios, compartiendo la transmisión, dándole like, poniéndole el corazoncito y todo en esta transmisión. Y bueno, pues también está siguiendo el partido Eric, el Teddy Guerrero que pues no estuvo activo para este compromiso. Y que la verdad tuvo un gran torneo junto con César Pérez Durán y que los podrán ver con los borreos Toluca. Buen trabajo ahí en la frontal y aparecía Cazarrubias con la tacleada. Sí, dejando muy atrás y en problemas nuevamente a la ofensiva de Japón que ya no siente lo duro sino lo tupido, Arturo. Sí, Japón vaya que la ofensiva está sufriendo los estragos porque la defensiva ha sido extraordinaria. Y además de la rotación que ha tenido México en la defensiva, se ha visto bastante bien a lo largo de este campeonato mundial y sobre todo en estos dos partidos. Cuando viene el pase que es completo, ¿consiguiendo unas cuantas yardas? Sí, y bueno, dejando un poquito más manejable la tercera oportunidad que entra. No fácil, pero más manejable. Así es. Y bueno, pues, oye, me preocupa un poquito el que aparecía por ahí. Erick Guerrero está en el terreno de juego, ¿eh? El número 14 por parte de México. Sí que alguien ha tomado su teléfono y se está gastando sus datos en China. O alguien entró con su cuenta de Facebook. Pero ahí está, lo ven abajo en la pantalla levantando la mano y dice, ¿Aquí estoy, Arturo? No soy yo. Pero hay que ver quién tomó su celular cuando viene la presión, precisamente, del Teddy. El pase es completo. La recepción a la yarda 44 del rival. Oye, ya me llamó la atención. ¿Quién diablos tomó el teléfono del Teddy Guerrero, eh? Mándale un mensaje, Arturo. Bueno, pues. Hay que llegar al fondo de esto. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar porque además no hay buena señal en cuanto a internet de público en el estadio. Y es únicamente en los espacios donde puedes conectar por Ethernet aquí en el estadio de la Universidad de Comercio de Harbin. Y también en pocos lugares hay oportunidad de conectarse más que en las habitaciones. Cuando van a ir hacia atrás, cuidado, le llega la presión y es detenido atrás. Cuidado, hay balón suelto. Esto es fumble. Gol, alcanza a recuperar Japón. Pero excelente el trabajo por parte de la defensiva para forzar este balón suelto. Dice Korak, tiene que aprender que cuando en las screens hay penetración o no está libre el corredor o receptor, tiene que mandarla hacia el suelo porque se está arriesgando. Además, no tiene bloqueo. De hecho, le están marcando el pase legalmente lanzado por esta situación. A mí me da la impresión que era balón suelto, que ni siquiera lo lanzó. Por el golpe de atrás sale hacia adelante. Aunque eso podría marcarlo como incompleto. Pero de cualquier manera, Billy Moner dice que este pase es ilegalmente lanzado. Ay, pobrecito. Ahora sí se llevó un buen golpe. Y bueno, ya es uno más a la cuenta de lo que he experimentado a lo largo de este juego. Nos pregunta Sigrid Soto, que si no está jugando David Flores, prácticamente no lo hemos visto al número 2 de los Pumas de Ciudad Universitaria. Tampoco vimos hoy a Sainz, por ejemplo, Ricardo. Por ahí una recepción en el que fue segundo cuarto. Más o menos que fue buena recepción por parte del número 20. Cuidado, le llega la presión. Ahí está Máximo González con la captura. Del ex gamo del cum. Excelente trabajo por parte de Máximo González. Y de esta manera, obligando a que sea una situación ya de larguísimo yardaje. Oye, y Máximo, que como decíamos, no solo es el capitán de la selección, sino que es el jugador que ha participado en los tres campeonatos mundiales que México ha obtenido. Me parece que está obviamente en su despedida de los campeonatos mundiales. Toda vez que en la próxima edición ya no contará con la elegibilidad necesaria. Así es, y bueno, pues será tercera oportunidad y largo para el equipo japonés. Se le acaban las oportunidades, viene con la adaptativa, hace la pichada, encuentra espacio. Sin embargo, la defensiva logra cerrar. Excelente trabajo. Y lo más importante es que tu siguiente touchdown sea concluir tu licenciatura con la Universidad del Conde. Lógralo desde tu casa y con tu dispositivo móvil. Inscríbete ya en udconde.com. Sí, muchas gracias a la Universidad del Conde, patrocinadora, haciendo posible que Máximo Avance les lleve hasta sus hogares la transmisión a lo largo de este torneo, obviamente, pero también con nuestros otros patrocinadores, Arturo. Bueno, cuando vendrá la patada de despeje por parte de Japón, jugada de truco, van por tierra y no va a llegar. Se va a quedar en la 45, así que México tendrá el balón. Primera oportunidad y por ahí nos decía Chamal Ramos y los premios, ¿cómo se reclaman? Bueno, se pondrán en contacto contigo a través de Inbox para que puedas brindar algunos datos y podamos hacer llegar tu gorra de la selección mexicana que consiguió el bicampeonato en el Monterrey 2016 y ahora pues el tricampeonato. Así que gran forma de festejar y algo importante, Ian, es que en menos de un mes, prácticamente tres semanas, México estará en la U19 también recibiendo un campeonato mundial. Sí, ya no faltan muchos días y también de altísimo nivel el torneo que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria. De hecho, mayor nivel me parece competitivo entre los equipos que lo que hemos visto acá. Porque acá realmente Estados Unidos y México han estado a un mejor nivel. Japón un peldaño abajo y luego, bueno, pues Corea y China por debajo de ese stand-up que al menos se acostumbra un poco en los mundiales de la IFAB. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Hay trips del lado izquierdo para la selección mexicana. Con la cambiando las señales. Ahí aparece Giovanni Aro, Sebastián Olvera del lado izquierdo. Y me parece que también Ricardo Sainz arriba en la pantalla. Leo Magallanes abajo como solitario. Segunda oportunidad y nueve por avanzar. Entrega el balón. Está corriendo ya y tratando que poco a poco empiece a bajar el reloj en este partido. Y los invitados aquí entran a votar por su barbón favorito. Y es que ya estamos en la recta final del concurso. Y solo quedan cuatro barbones de Mr. Ben. Así que si no pudieron entrar al concurso, pues al menos que voten con nosotros en el Facebook de Max No Avance. Si son lampiños es lo que quieres decir. Bueno, ahí quienes no quisieron o que se enterraron ya tarde. Algunos, muchos, trataron de entrar, subieron su foto, pero ya no alcanzaron a registrar la cantidad bestial de likes que tenían las fotografías. Ah, eso sí. Muchísimas gracias, exactamente. Muchísimas gracias por el apoyo también. Ahora, bueno, pues lo importante es que la gente vote para ver quién es el que merece llevarse como ganador. Un jersey firmado de Brett Kessel para los que participaron. Además de diferentes productos de Mr. Ben, como es el jabón para cabello y barba. El aceite. El aceite para, bueno, el cabello y demás cuidados. Jabón, los bálsamos para labios, etc. Que al final... La cera para el cabello. Cera para el cabello para poderse peinar. Y es que Mr. Ben tiene productos de aseo personal que son, que ayudan al medio ambiente. Incluso todos los recipientes son de vidrio para que los pueda reciclar, los mandas de regreso. Y así, de esta manera, tanto el aluminio como el vidrio. Y todos los productos que utilizan son 100% naturales. 100% naturales. Así que ahí está para que le den un ojo cuando viene el pase. Gran recepción. Y el movimiento de Sebastián Olvera. Touchdown de México. Extraordinario trabajo. Y ahí está apareciendo en las diagonales Sebastián Olvera y Norman Kotla. Que vaya, que se conocen. Conectando para seis puntos más de México. Y sabes que fue extraordinario el pump fake. Así se hace el pump fake. Y es decir, los hombros se mueven con la cadencia. No solo es un movimiento de brazos o de cabeza. Muchos cordas nada más bajan la cabeza. No, este extraordinario el pump fake dejó totalmente abierto a Sebastián Olvera. Y como bien mencionas, esa dupla tan importante que ha tenido la Universidad de las Américas en los últimos años. Así es, a pesar de la ausencia en los últimos dos campañas de Norman Kotla. Ahí está reapareciendo y tendrá una temporada más con el equipo Choloteca. Que vaya, que tendrá tres grandes scorebacks en la campaña. Con Diego y también, bueno, pues grandes scorebacks los que tienen los aztecas para esta próxima temporada. Y que además te voy a decir algo. Y Linares. Este, el 100% de los scorebacks titulares que ha entrenado el coach Eric Fischer. Empezando desde Alonso allá por el año 2009. Han obtenido al menos un campeonato nacional. El 100%. O sea, la manera de desarrollar scorebacks por parte del coach Eric Fischer. Al que le mandamos un saludo bien grande, bien efectuoso. Un buen amigo. Habla por sí misma, no habla por solo. O sea, el 100% de los scorebacks titulares han obtenido al menos un campeonato nacional. Así es. Y bueno, pues nuestros jugadores ya están estudiando en la Universidad del Conde. Y tú, inscríbete ya en UdeConde.com. Para todos los que quieran estudiar en línea. Y los que necesitan tiempo y encontrar un espacio. Vayan a UdeConde.com y encuentren las diferentes carreras. Y también posgrados que tienen para poder tener ya ahí la oportunidad de estudiar en línea en UdeConde.com. Viene la patada de salida y no habrá regreso por parte de Japón. México se convierte en tricampeón del mundo universitario de la FISU. En lo que ha sido esa primera etapa en Uppsala. Después en Monterrey. Y ahora en Harbin. También ciudades que sin duda pues quedarán en la memoria del fútbol americano de nuestro país. Y con letras doradas como la medalla que se van a colgar estos muchachos. Oye Arturo, yo desconozco honestamente si ya se dio sede para el próximo campeonato mundial. Ya, en Budapest en Hungría para dentro de dos años. Ahí estaremos el máximo avance para transmitir este campeonato mundial. Los que quepan en las maletas. Europa del Este. Al aire, el pase casi incompleto. Le quedó corto el balón. Así que será segunda y diez después del esfuerzo de Michitaka Kawagami para quedarse con el oboebe. Oye, como Don Gato y su pandilla que viajan en las maletas a Hawái. Los que quepan ahí, bienvenidos del público también. Sí, quien quiera venir. Segunda oportunidad y diez yardas por avanzar. Cuatro receptores abiertos. En escopeta. Ahí está tratando de llevar a la ofensiva Tepesci Basaki. Viene con el envío del pase que es incompleto. No hay absolutamente nada. Y fíjate lo que ha hecho también la selección por parte de México. Tanto en Monterrey, el coordinador defensivo de Borreos Toluca. Y dos años después, otro coordinador defensivo de los Borreos Toluca. Llevando esta selección mexicana. Sí, me parece, lo habíamos dicho desde el inicio. Que además del gran nivel en los jugadores. Que creo que es una extraordinaria selección. En la conjunción del staff. La verdad es que también hay colegas de altísimo nivel. Muchos de ellos los mejores de nuestro país en sus posiciones, en sus equipos. Y creo que es importante. Porque además no solo se reunieron las ligas en cuestión de jugadores. Sino también en cuestión de coaches. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que también algo importante es que le ha dado una gran continuidad. En general al equipo y al grupo de trabajo. Pues, ahora Conde que toma la selección con Horacio García. Y que yo lo había comentado después del triunfo contra Estados Unidos. Horacio García debe ser el coach que lleve a la selección senior para el próximo mundial. Que será el próximo año. El pase es incompleto. Por ahí quedó desviado todavía Osvaldo Sumalacarregui. Quería quedarse con el Ovoide. Haciendo un gran trabajo el defensivo de los aztecas. Así que vendrá la oportunidad para que, bueno, pues simplemente México vaya desde la yarda 21. Bueno, la 20 ya. El Ovoide para prácticamente terminarse el reloj de juego. Y mira, evidentemente Japón está tratando de dejar esto de una manera mucho más honrosa. De poner un poco más de puntos en el marcador. Pero creo que sí es un error jugártelo en tu propia yarda 21. No vas a ganar el juego por una serie ofensiva más o una serie ofensiva menos. Por más exitosa o infructuosa que ésta sea. Y sí regalarle la posición a México dentro de tu yarda 20. Pues es difícil defender esa posición. Bueno, pues ahí está Kevin Correa tratando de llevar el Ovoide. Y buena reacción por parte del defensivo. Era Naoyuki Seikawa. Sí, cuando vemos ahí a uno de los organizadores, uno de los gobernantes de la provincia de Harbin, para que, como lo vimos en la inauguración, o sea, es un evento importante para la provincia. Es un evento importante no solo deportivamente, sino obviamente políticamente para los administradores de la provincia y del deporte allá en China. Así es, en la provincia de Hedogia, esta ciudad de Harbin, muy cerca con la frontera de Rusia. Y a la Víctor Hernández atacándole. Llegó la defensiva otra vez corriendo de manera lateral. Y para pérdida de yardas el equipo mexicano en una situación similar. Sí, ya entrará una tercera oportunidad. Esto es a lo que nos referíamos un poquito hace, pues quizás medio cuarto. De empezar a tratar de que el reloj se vaya un poquito más rápido. De evitar cualquier lesión posible. Estos jugadores que son de lo mejor que tiene nuestro país el día de hoy estarán afrontando sus respectivos torneos en cuestión de semanas. Así es, y que Máximo Aval se estará llevando las transmisiones de diferentes equipos, como es el Politécnico, la Universidad, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Anáhuac, la Universidad del Valle de México, del Tecnológico de Monterrey, de los Aztecas, de la Universidad de las Américas Puebla. Y de diferentes equipos, como los Potos Salvajes, entre otros, Valle, que vamos a tener una gran cobertura en la liga mayor de nuestro país. Nosotros no tenemos colores. No, aquí caben todos, y afortunadamente, bueno, pues podemos llevar muchos partidos a lo largo de cada semana dentro de la liga mayor de nuestro país. Será tercera oportunidad y largo. Hay trips del lado izquierdo para Norman Kontla y Víctor Hernández, que está en el backfield. Amenaza de disparo por parte de Japón. Van a cargar con seis. Kontla se le acaba el tiempo y es detenido atrás. Ahí está la captura. Bueno, fue el trabajo de la defensiva y es que dominaron en cantidad de jugadores, penetraron y lograron la detención. Sí, me parece que hubo ahí un poquito de falta de comunicación de la línea ofensiva, que además ha hecho un extraordinario trabajo a lo largo de todo el torneo. Pero bueno, fue de esas muy pocas veces o raras oportunidades que podemos ver que hubo free runners, que hubo defensivos que no fueron tocados cruzando la línea ofensiva de México. Así es, y bueno, pues ahora abandonaba el terreno de juego Gerardo Guerrero por Isaac Alarcón, el otro tacle. Y bueno, pues vaya que una línea ofensiva también dominante, la que ha mostrado el equipo mexicano. Atlética, dominante, grande. Sobre todo eso que mencionas, Atlética, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya hoy en día... Pero no todos los jugadores, todos los lineados de nuestro país están en ese perfil. Ah, no. Los que están ahí, varios jugadores de los Pumas, varios jugadores de los Aztecas. Sí, un par de Aztecas, varios de Pumas. De los Borreos Monterrey, que la verdad pues son de esos lineros y de los auténticos Tigres, ¿no? Pero sí es la tendencia moderna, es difícil que todos los programas los puedan obtener o desarrollar, ¿no? Por las diferencias que hay en el reclutamiento de nuestro país. Pero sí, tremendamente atlética está la línea ofensiva mexicana. Bueno, pues gracias también a todos los familiares que han estado siguiendo las transmisiones para seguir a sus hijos, sobrinos, primos, etc. Y los que hemos invitado, ¿no? Sí, estuvieron aquí con Pride. La semana pasada y esta también, con el coach Andobali. Sí, qué bueno que pudieron estar con nosotros porque además, pues es una situación en la que no es fácil, ¿no? No nada más por hacer el viaje a China, la distancia, el costo, sino también el tiempo que involucra hacer un viaje hasta allá. Sí, quien puede ausentarse dos semanas. Laboralmente, ¿no? Dos semanas. Laboralmente, ¿no? Sí. Y si los pides como vacaciones, bueno, pues de regreso todo mundo te va a reclamar que quiere irse al menos a la playa o a Xochimilco. Sí, a donde sea, pero sí, efectivamente. Independientemente de las posibilidades de cada uno, este, es complicado encontrar dos semanas libres para trasladarte a China. Así es. Y bueno, pues, por ahí los oficiales con alguna situación cuando es la cuarta oportunidad para México a entregar el ovoide, pero pues ya también buscando la forma de poderle bajar más tiempo al reloj. Hoy querían declinar alguna infracción, no sé si haya castigo incluso. Y bueno, que son un poquito los problemas como consecuencia de que el cuerpo arbitral tampoco esté tan conjuntado. Así es. Y bueno, pues vamos a ver la patada de despeje por parte de México. El centro ligeramente alto viene la patada. Y hay recepción libre en la yarda 17. Así que, bueno, pues ahí veíamos a Máximo González, que es el long snapper, el centro largo del equipo mexicano. Y además llegando, ¿eh? Es puntual prácticamente para realizar la patada. Hay que recordar que el long snapper es uno de los jugadores que puede salir a la cobertura de la patada de despeje. Y que en cuanto a la posición de la línea ofensiva del equipo contrario, no puede estarlo ocupando. Es decir, no puede haber contacto alguno. Entonces, bueno, la salida es casi inempedida. Bueno, ya toma nuevamente los controles el equipo japonés. Es un pase que estuvo a punto de ser interceptado nuevamente por los defensivos profundos mexicanos. Nuevamente, Rodrigo Jiménez Namad, del Tecto Luca, muy cerca de llevarse ese ovoide. Cuando ya me parece el ritmo del juego impuesto por Japón en este último cuarto ya ha bajado aún más. Están tratando de hacerlo respetuoso, pero esto ya parece que se coció Arturo. Un saludo para Paco Guzmán por parte de Vanessa. El pase es interceptado. Cruza la yarda 20. A la 15, a la 10, a la 5. Se va a meter. Gran trabajo para la anotación. Y ahí está consiguiendo. Y Martin Dalton también aplaudiendo. Y es que se mete hasta las diagonales. Luis Antonio Canela, el jugador de los Pumas de Ciudad Universitaria. Y qué bueno, porque México había estado tratando de buscar estos puntos y la verdad es que bueno, ahora lo consigue. Nos dice Gabriel Rojas. Gabriel Rojas, por favor, llévenme a Budapest. Vámonos a Hungría. Vámonos para... En dos años allá estaremos con la cuarta edición de este campeonato mundial. Y ojalá que también, bueno, seguramente porque así ha sucedido. Algún otro país europeo estará presente. En Uppsala, Suecia, así sucedió. Cuando el mundial fue en América, apareció Guatemala, que se acercó también junto con China y Japón. Y ahora, bueno, Corea fue el que estuvo presente en ese sentido. Problemas con el centro. Arias buscando ahora lanzar el Oboide. Le trata de dar la vuelta. Viene con el envío. El pase es completo. Y ahí está la conversión de dos puntos. Víctor Gutiérrez quedándose con el balón. Así que, poniéndole dos puntos más, México aplastando a los japoneses. Sí, ya la verdad es que el marcador ahora sí dejó de ser ni remotamente cerrado. Y ya, bueno... 39 a 3. Eso, te decía. Pero además, ya el último minuto en este... Bueno, el campeonato para México, pero campeonato mundial universitario ya desde Harvard, China. Así es, pues ahí está a celebrar, a compartir la transmisión. Y de ahí se deja la gente con los likes, con todo lo que hay acá. La forma de reaccionar a través de Facebook Live. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de esta manera, pues México está concretando importante también, curiosamente, lo que fue el primer mundial universitario. El que México consiguió en el último partido, 14 a 6 contra Japón. Contra Japón. Y que hasta ese entonces era el némesis de México en los competencias internacionales. Y ahora, bueno, pues 39 a 3 para conseguir la medalla de oro. Aunque no es un juego de campeonato, hay que recordar que es un round robin. Pero cerrando 39 a 3, 35 a 7, hace dos años con Estados Unidos. Pues importante para el equipo mexicano este logro. Y de ahí está, pues ya la medalla de oro para el equipo mexicano por tercera ocasión. Y de manera consecutiva. Cuando vendrá el regreso por parte de Japón. Viene la devolución, cruzando la 25, la 30. Atención que se puede escapar. Le cierran el espacio. Sigue todavía el territorio enemigo. Cruza la yarda, 30. Gran devolución por parte de Japón. Un gran trabajo del poder mexicano que logra al final alcanzarlo. Porque hubiera sido muy fácil para cualquiera de ellos darse por vencido. Esta notición no iba a reflejar realmente el dominio mexicano. Y me parece un gran despliegue de punto honor y de fuerza y de coraje y de orgullo por parte del jugador mexicano que logra la tacleada en la yarda. Así es, Japón vendrá al ataque en lo que puede ser la última oportunidad para tratar de sacar puntos. México está aplastando 39 a 3 a los nipones. Viene el envío, el pase que es incompleto. Cerca de ser interceptado allá atrás. Muy cerca, me parece que sí puso ambas manos sobre el balón. Pero bueno, desafortunadamente ya había perdido la vertical y no pudo conservar la posición de mí. Juan Miguel Alamillo, el jugador de los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. El que estaba ahí cerca de ese balón. Segunda oportunidad y 10 por avanzar. Cuatro receptores abiertos hacia atrás. El coreback le llega. La presión es detenido atrás. Ahí está la captura. Excelente trabajo. Y ahí está Casarubias quedándose con el Ovoide. Bueno, con la detención y frenando el Ovoide, japonés. Y la verdad es que una captura más para esta frontal mexicana que así se comportó contra todos los equipos que enfrentaron. Al aire, va profundo, soltó el brazo y no hay nada. Es incompleto este pase. Y va dirigido para su base a Burena. Ya en los últimos segundos. Desde el campeonato universitario, México puede empezar formalmente con la celebración. Así es, esta cuarta oportunidad se acaba el partido. Ahí están también las autoridades aplaudiendo la actuación de México. Son tricampeones del mundo a nivel universitario de fútbol americano. En este torneo que organiza la Federación Internacional del Deporte Universitario, México consigue el tricampeonato. Gran trabajo por parte del coach Horacio García. Y de esta manera México pues deja con una gran, gran actuación otra vez el fútbol americano de nuestro país a nivel universitario. Sí, del staff. Creo que sí hemos mencionado en varias ocasiones el bucho Horacio y el gran trabajo del staff. Pero creo que no es suficiente. La verdad es que un trabajo impecable, gente sumamente capacitada y sumamente disciplinada en el trabajo. Tenemos la oportunidad de conocer a muchos de ellos, de haber coachado muchos de ellos con ellos y a ellos. Y la verdad es que una gran felicitación para todo el staff, además de los jugadores. Así iniciaba el partido donde Japón empezaba a mover el ovoide, sin embargo se iban únicamente con tres puntos. Después Alejandro García vendría con este pase en lo que era la segunda serie ofensiva. El pase era interceptado. Una gran labor por parte del equipo japonés donde ahí estaba Ryota Arao. Sin embargo después vendría este pase que era incompleto. Se empezaban a complicar las cosas para el conjunto japonés. Y de la defensiva mexicana que conseguía esta captura y poco a poco iba acomodando las cosas para que la defensiva frenara a los japoneses. Y de esa manera las oportunidades para México empezaran a llegar. Esta jugada en la que Kevin Correa trataba de encontrar algo, de buscar. Gracias al esfuerzo personal a que el equipo mexicano se empezara a mover. Sin embargo tras la complicación de la ofensiva, bueno le entrega el punto de honor, el esfuerzo por parte de esta ofensiva que en el ataque terrestre hoy tuvo una gran actuación. Fernando Mejía logró empezar a desarrollar el espacio. Ahí aparecía otra vez.